Pokémon doble comparación, este Ash es muy feliz. Capítulo 81 Elite 4 de Kanto. Cuatro campeones de Kanto. Batalla de demostración. Batalla de campeonato. Dentro de la cortina de luz azul. Tan pronto como Loreley dijo esto. Ash también mostró una sonrisa. Las amigas detrás de Ash también sonrieron en este momento. Para la señorita Loreley, han aprendido antes, especialmente Brumoso, le tenía mucho cariño a la señorita Loreley. Incluso se podría decir que la señorita Loreley es de Misty. Un entrenador que adoro. Guau, señorita Loreley, finalmente te he visto, tú y yo también hemos hablado mucho sobre la Pokédex Pokémon durante este periodo. Pero no importa cuánto hablemos, nada es más impactante que conocer a una persona real. Inesperadamente, después de que la señorita Loreley vio a la persona real, se siente más íntimo que charlar en Pokémon Pokédex. Y Misty ya ha dado unos pasos hacia adelante muy emocionada. Parece tener cuidado. Observando cada movimiento de la señorita Loreley, y Misty miró a Loreley así. Me sentí un poco avergonzado de inmediato. Pero está bien, como Loreley y Misty habían estado charlando durante mucho tiempo, entonces... Quedémonos aquí brevemente. Ayudó a Ash y su grupo a conseguir un muy buen alojamiento. Y también concertó una cita con Ash para el día siguiente. Después de viajar, Ash y Loreley van a tener un combate de exhibición pública en las pequeñas Islas Naranja, la residencia de todos está aquí, este es el mejor resort en Little Orange Island, en ese caso, no los molestaré a todos si se levantan más temprano mañana. Recuerda a Ash para el juego de la tarde. Son las 3 de la tarde. La señorita Loreley también estaba saludando a los peatones de Ash en este momento. Al mismo tiempo, lo dejé temporalmente para seguir entrenando. Para esta batalla, Ash y su grupo ya lo sabían de antemano. Porque fue entonces cuando Ash y Loreley entraron a las Islas Naranja, ya ha habido un acuerdo, las amigas de Ash también habían oído hablar de esto antes. Y la gran familia 270 también apoya mucho a Ash y Griega. La señorita Loreley vino a tener una batalla. Debido a que la señorita Loreley está en toda la región de Kanto, la reputación es muy alta, ya sea en la región original de Kanto, todavía en la región de Chengdu, o tal vez sea así en la región de las Islas Naranja, y los Pokémon tipo Hielo de la señora Loreley están muy bien entrenados. Entonces. Los amigos de Ash también lo esperan con ansias. ¿Cómo será la batalla entre Ash y Miss Loreley? Bruno. No esperaba eso, resulta que habíamos concertado una cita hace mucho tiempo bajo la cortina de luz azul. Quizás la señorita Loreley y Ash ya hayan hecho arreglos en la Pokédex Pokémon. No pensé en, no pensé en... En ese caso, probablemente será muy agradable ver el partido correspondiente. Bruno también estaba mirando la cortina de luz azul en ese momento, también lo es el otro lado. Buscando la información correspondiente, porque para Bruno en este momento, conocía muy bien a la señorita Loreley, y también muy... Conociendo la fuerza específica de la señorita Loreley, para Bruno, Loreley es una entrenadora que también pertenece al nivel Elite Four de la región de Stone Plateau. O el de la señorita Loreley. Entendiendo los Pokémon de tipo hielo, o por comprensión de la batalla Pokémon, o en otros aspectos, todos están muy bien hechos. Y para... Para Bruno, si puedes ver la cortina de luz azul esta vez, si Ash y Loreley pelean de un lado a otro, también es una escena rara, porque en la cortina de luz roja, el enfrentamiento entre Ash y Loreley parecía demasiado simple. Lanza. Oh, Bruno, lo que dijiste es realmente bueno. Pero también somos muy conscientes de la fuerza de la señorita Loreley. Como uno de nuestros cuatro entrenadores de nivel Elite, se puede decir que es el mejor. Una existencia relativamente poderosa, porque, de hecho, para decirlo de otra manera, creo que las cuatro élites de la región de Canto son muy fuertes. Creo, realmente hay niveles de campeonato, es la fuerza de tu familia. En ese momento, Lance también sintió que había dicho la verdad. Porque lo siente. Los cuatro principales en la región de Stone Plateau. Es cierto en el entrenador de nivel Elite. Esta es la situación, la fuerza es muy fuerte. Ahora incluso hay un dicho que circula entre la gente. Es gracias a los cuatro entrenadores de nivel Elite de la región Plateau, de hecho, no son cuatro entrenadores de nivel Elite, pero lo que todos saben, cuatro entrenadores de nivel campeonato que todo el mundo conoce. Es decir, cuatro entrenadores de nivel Elite, solo hace falta el título de entrenador nivel Elite, pero en realidad es la fuerza del entrenador campeón. Esta declaración también es de la sala de transmisión en vivo de doble comparación, salió de repente. La actuación específica es lo que todos pueden ver. No importa qué entrenador seas, la fuerza es muy fuerte. A partir de ahora, todo el mundo sentirá que así es. Ya sea por el aplastamiento absoluto del tipo de hielo de Miss Loreley, aún. La fuerza máxima del tipo dragón del señor Lance es la de Bruno. El poder de combate más fuerte de Fifting Type, o Agatha Elite, cuya antigüedad es ridículamente baja. Y el tipo fantasma relacionado. Pokémon. Esto es lo que todos sienten. Esta vez la conferencia del sonido. El entrenador de Indigo Plateau es muy poderoso. Esto también es cierto. Ahora todo el mundo siente que esta es la verdad. Profesor Oac. Es cierto que el entrenador de nivel elite de la región de Kanto es capaz. De hecho, es mucho más fuerte que otras regiones. Esto es casi aceptado, quizás sea mejor esperar hasta que la alianza emita las condiciones pertinentes más adelante. Y después de emitir estándares de evaluación de fuerzas relevantes, de hecho, se puede recomendar que Allianz se ponga todo. Todos los entrenadores de nivel elite en la región de Kanto están ordenados de manera unificada. Por supuesto que creo que esto es innecesario. Porque ahora todo el mundo cree plenamente en tal cosa, ahora todo el mundo comprende plenamente tal cosa, la fuerza es segura. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo con mis propias palabras. Si todos tienen opiniones diferentes, también puedes plantearlo para discusión. El profesor Oac también contrató a uno en este momento, no sé si es por las naranjas, o por otras razones, profesor Oac ahora antes, confirmada la fuerza de los cuatro entrenadores de nivel elite de la región de Kanto, es mucho más fuerte que otros entrenadores regionales. Además, rechazó su propia sugerencia. Steven. Ah, como el profesor Oac, que es como Tarzan Baydou en el mundo Pokémon, todavía hay ocasiones en las que vomito después de comer, esto realmente no tiene precedentes, nunca había visto al profesor Oac en una situación así. ¿Cuál es la razón para esto? ¿Es porque involucra a entrenadores de nivel elite, o es porque se trata de un entrenador de nivel campeonato? Es realmente difícil de decir, nunca lo oí, nunca había visto tales emociones. En este momento, el campeón entrenador de la región Fengyuan, hay algo que Steven no puede entender en absoluto. Lo que pasó en la escena en este momento. Para el profesor Oac, Steven es muy comprensivo. Y también lo sé muy bien, se puede decir que el profesor Oac es un personaje similar a Tarzan y Baydou en Pokémon Reams. No importa cuál sea la situación, básicamente no habrá errores. Pero esta vez no esperaba que el profesor de Desert fuera así. Después de decirlo, lo pensé de nuevo. Parece que lo que dije puede no ser correcto. Ha llegado el momento de hacer correcciones inmediatas, esto nunca ha sucedido antes. En la impresión de Steven, aunque habló menos con el profesor Oac, pero también. También hubo intercambios, después de todo, el profesor Oac es un personaje como Tyson Baydou en Golden Spirit World. ¿Cómo se convierte el mundo de Pokémon a partir de clips de entrenamiento? Después de que el investigador ascienda a profesor Pokémon, sigue siendo un entrenador muy poderoso, todo el mundo respeta mucho al profesor Oac. Como el profesor Oac es una autoridad en el campo de la investigación Pokémon, todos conocen el tema de investigación. El problema más profundo es la relación entre Pokémon y humanos. El profesor Oac aboga por el uso de atributo, clasifica Pokémon por separado. Se puede decir que este atributo es pionero. La primera de todas las categorías de batalla Pokémon, es precisamente por la introducción del atributo que, sólo con la restricción del atributo, si ni siquiera se propone el atributo, entonces, ¿dónde hablar de la moderación del atributo? ¿Dónde podemos llevar a cabo batallas superiores e inferiores? Entonces, esta vela está en modo Oac en este momento. Hubo un pequeño cambio de comentarios que sorprendió a todos. Porque esto realmente sorprendió a todos. Pero después de que todos charlaron un rato, también cambió el tema del profesor Oac a la señorita Loreley. Para el tema del profesor Oac, fue entonces cuando el profesor Oac volvió a popularizar la ciencia. ¡Qué poderoso es! Y qué maravilloso era cuando era entrenador, y luego hay algo sobre el profesor Oac y las naranjas. Todos lo evitaron deliberadamente, y mucha gente especula que el profesor Oac podría ser la razón. Relación con las naranjas. Entonces. Por eso vomité lo que acabo de decir. Pero para estos cordones, todos también. Reírse de ello, debido a que estas cosas no se pueden investigar profundamente, si lo estudias a fondo, definitivamente no es bueno. Y ahora la idea principal de todos es mirar a Ash. Porque sólo Ash puede crecer, esto es lo que todos quieren. Y Ash no decepcionó a todos. Bajo esta situación. Todos quieren ver lo que quieren ver. Es decir. Ash, es poderoso, famoso, tiene muchos amigos y es muy feliz. Serena. Todavía quiero cambiar el tema al profesor Uchiji, y sobre la señorita Loreley, ¿cómo me veo así? Cuanto más lo miro, más me parece, ahora Loreley, tu hermana también se unirá al equipo de Ash. ¿Por qué se siente así? La hermana Loreley es tan fuerte, si la señorita Loreley también tiene sus propios asuntos, dos personas simplemente luchan entre sí. En este momento, Serena está dejando un mensaje, el otro lado también está un poco preocupado. Sintió que su pequeño corazón latía rápido, en este caso, Serena no tiene intención de pensar en nada más. Mirando a la señorita Loreley a través de la cortina de luz azul, y la señorita Loreley, que justo ahora estaba pensando en la cortina de luz roja. En el corazón de Serena, había una pizca de felicidad. Bien, en el mundo real, Ash no tiene mucho contacto con la señorita Loreley. Hasta ahora, todo bien, si Ash en el mundo real, contacto con la señorita Loreley, si hay demasiados, entonces Serena no tiene forma de lidiar con estas cosas. Serena siente que puede ser autista. Porque Serena realmente considera demasiado los sentimientos de Ash. En cambio, se ignoró a sí misma. En esta situación, Serena se preocupará por las ganancias y pérdidas. Esto es lo que se llama Karim, y Karos. Serena también sabe que debería reprimir este pensamiento ahora. Pero a veces simplemente no podía manejarlo bien. Profesora. Serena, luego está Misty. No se preocupen todos ahora. Tal vez sea solo Ash en la cortina de luz azul. Solo llévanos a entrenar juntos, ahora todos están entrenando bien. Ahora todos somos buenos socios, este tipo de relación es la mejor relación, progresemos juntos, crecer juntos. Y puedes ver una variedad de ellos. Cosas diferentes, y también podrás ver todo tipo de cosas interesantes, ¿no es este el contenido más esencial y central de la investigación? Este es también mi entrenamiento y entrenamiento, y el contenido más importante para nosotros, los investigadores de Pokémon, no digas más, solo mira el juego. No hay duda, en este momento, después de que el profesor Uchiji dejara un mensaje, Serena también soltó su corazoncito que colgaba. A Serena siempre le había preocupado que pudiera haber algunas repercusiones. O tiene una gran influencia, pero mirándolo ahora, no puede tener mucho impacto, porque la señora Loreley es una entrenadora de nivel Elite Four después de todo, si miramos lo que acaba de decir el profesor Oac. La señorita Loreley puede incluso ser la mejor entrenadora. Es un entrenador de nivel de campeonato. Aunque es posible de inmediato. La batalla será más emocionante, pero aunque el corazón de Selina ahora está tranquilo, pero no tengo mucha energía para ver la batalla. Y ahora en casa de Serena, su madre Sir también comenzó a consolar a Sharina. Y observó la cortina de luz azul con él. En este momento, ha llegado el momento de la mañana siguiente, la señorita Loreley también llegó temprano. Ayudó a Ash, Ash y su grupo a organizar el alojamiento. Todos desayunaron felices juntos. Vaya, no esperaba que estas cosas sucedieran aquí, incluso las categorías se entrenan con Ash. Parece que la investigación de Ash sobre Pokémon, especialmente la comprensión de Pokémon, 1, 3 y el cuidado de Pokémon, está bastante a su propio nivel. He estado varias veces en el laboratorio de profesor Uchiji. ¿Cómo decir? Solo se puede decir que el ambiente en ese laboratorio es muy desenfrenado. Loreley está escuchando a todos charlando en este momento. Naturalmente se unió. Cuando escuchó atentamente un pasaje, y después de unirse al intercambio, pronto Loreley recordó su pasado. Esas escenas cuando visité el laboratorio de profesor Uchiji, cuando la señorita Loreley visitó el laboratorio de profesor Uchiji, se puede decir que no hay fundamento, todo tipo de artículos de primera necesidad se acumulan por todas las montañas y lanuras. Se puede decir que no hay ningún lugar donde pisar. Aunque no sea fácil, Loreley ayuda. Después de que el profesor Uchiji arregló un poco sus pies, todos se recuperarán pronto. Ay, este antes es antes, ahora es el momento, ahora entrenó con Ash, analicemos juntos estos temas de investigación de Pokémon. Ahora la calidad de vida ha mejorado mucho. Y es animado con tanta gente, Loreley, ¿Quieres entrenar con nosotros pronto? Descansa después de viajar a las Islas Naranja, háblame de él. Luego me iré a la región de Chengdu. Debido a que el secreto de GS Pokéball está en la región de Chengdu, solo cuando llegues allí podrás descifrar por completo el secreto de GS Pokéball. Solo entonces podremos aprender más y más. Noticias sobre una variedad de Pokémon completamente diferente. Profesor Uchiji en este momento. También para la señorita Loreley, le entregué muchos postres para el desayuno y gachas dulces. Por otro lado, también espero que a Loreley se le cierre la boca lo antes posible. Te dije temprano en la mañana si había alguno de estos, ¿no sabes que hay algunas cosas que no puedes decir en persona? ¿No pudo Loreley ver algunos detalles? ¿Cómo puede ser? Dentro de la cortina de luz azul. Escuché al profesor Uchimu decir esto en Loreley, y también vi al profesor Uchiki venir uno tras otro, se repartieron diversas comidas. Loreley también sonrió. Entonces comenzaron los pasos finales. Esta ola de pequeños postres se ha comido, tras terminar esta oleada de pequeños postres, Loreley llevará a Ash y su grupo a Little Orange Island, solo da un paseo rápido, entonces puedes empezar a jugar. La pequeña isla naranja estaba justo delante de mí, tú y Ash estaban charlando aquí en la Pokédex. También hay muchas fotos publicadas, hay muchas colinas onduladas, también hay muchos edificios de gran altura, pero el ambiente también es muy bueno. Esta isla. Hay sedes para competiciones a gran escala, también hay auditorios. Aún allí. El lado este de la isla, es decir, en el lado más oriental de Little Orange Island, además, Little Orange Island también tiene un puerto, pero, hay mucho desierto en el lado sur de la isla y en la parte occidental de la isla. Junto con una metrópoli, esta vez vine aquí a competir porque tengo vacaciones, y la batalla de hoy con Ash es una estación de demostración para Pokémon. Esto también se lleva a cabo todas las semanas, además, esta batalla de demostración también se ha calentado con mucho tiempo de antelación. Habrá muchos espectadores entonces, Ash, tienes que trabajar duro. Quizás a través de esta batalla de demostración, puede resaltar plenamente la reputación de Little Orange Island. En ese momento, Lorelei también se secó los labios rojos. Se movió un poco. Así que me llevaré a Ash y su grupo conmigo. Hay tantas chicas que van a visitar Little Orange Island juntas, que tengas buen día, me quedé hasta el mediodía. Y en este momento, en otras regiones de Little Orange Island, ya hay gente llegando una tras otra, prepárate para ir al gran campo de batalla al este de Little Orange Island. Este es el lugar donde Lorelei y Ash lucharán esta tarde. Encuentre una ubicación con anticipación. Se puede acceder a los lugares de batalla aquí comprando boletos con anticipación. ¿Pero qué pasa con la tarifa? Muy amigable con la gente, también se entregará la mayor parte de los ingresos de cada tarifa. Entrenador, después de que esta parte del entrenador reciba ingresos, algunos eligen sus propios Pokémon. Mejorar la fuerza, algunos optan por mejorar la fortaleza de sus lugares de origen, otra opción es utilizarlo para futuras emergencias. 19 Estos ingresos los determina enteramente el propio entrenador. Entonces entrenador que habla mucho, también estarán en varios lugares de batalla en las Islas Naranja. La región de Canto al lado, y en la vecina región de Chengdu, luego la región de Fengyuan, que está un poco más lejos, básicamente será así. Muchos entrenadores también dependen de la competencia constante. Obtener boletos continuamente, sólo entonces podrás continuar con tu viaje de entrenador, obtenga cada vez más financiación de Arlderwish. Por supuesto, sólo el famoso entrenador, poder entrar al campo de batalla para jugar, muchos entrenadores ordinarios, el juego sólo se puede jugar directamente como un desafío callejero privado. Y este desafío callejero es normalmente un desafío callejero con posibilidades de ganar. Pueden ser mil yuanes o cinco mil yuanes, diez mil yuanes y así sucesivamente, y hay otro tipo de desafío callejero, es sólo que la diversión es mayor. Eso es. El premio es la mitad de todas las monedas Pokémon del entrenador. Este tipo de juego es relativamente grande, y este tipo de cosas también tiene un límite mínimo, no permite que los entrenadores con monedas Pokémon particularmente bajas participen en la competencia. Y la fuerza del entrenador que participa en este tipo de media apuesta y media apuesta, básicamente, existe una cierta base, y los entrenadores comunes, naturalmente, es el tipo de participación en montos fijos de mil, dos mil, tres mil y cinco mil. Básicamente, el precio de una Pokéball fluctúa entre cuatrocientos y quinientos yuanes. La decisión específica se basa en el bienestar de cada región. Algunas regiones ofrecen beneficios a los entrenadores cuando compran Pokéballs. Habrá subsidios adicionales, entonces el precio será ligeramente más bajo, los beneficios de algunas regiones son relativamente promedio. Entonces el poder adquisitivo de esta moneda Pokémon es bastante satisfactorio. En realidad, todo esto está controlado por Allianz. Debido a que cada región tiene diferentes industrias, por lo tanto, a menudo es necesario desarrollar nuevas industrias para generar ingresos. Lo que es más importante es despertar el entusiasmo de los entrenadores por ver el partido. Cada vez que hay una gran competencia, la liga Pokémon de cada región pondrá mucho esfuerzo en la promoción. Debido a que estas competiciones pueden generar mucha popularidad, y también puede hacer que muchos entrenadores novatos, vayamos lenta y gradualmente por el camino correcto, y también puede hacer que muchos entrenadores que están mirando, también se embarcó en una formación formal. ¿Qué viaje pueden emprender los padres? Todos estos están unidos entre sí, primero prepárate para soñar con ingresar a la industria de la formación de trainer, luego, después de entrar, batalla constante, observando continuamente la batalla, desafíos constantes, aumente sus activos de varias maneras, añade tu propio Pokémon, aumente tu propia fuerza, luego, finalmente ve a la competencia para demostrar tu valía, después de probarme a mí mismo, empezar a retroalimentar, comienza a promocionar a todos en el mundo Pokémon, empieza a ayudar a los nuevos formadores, este es un proceso completo y perfecto. ¿Y qué está haciendo la señorita Lorelei con Ash ahora? Es este tipo de trabajo de retroalimentación el que solo se llevará a cabo después de llegar a la etapa posterior. Aunque Ash tiene razón. Tu propio viaje de entrenador, considera que en las primeras etapas, que todavía están en sus inicios, pero para muchas personas que admiran a Ash, el viaje de Ash como entrenador ha sido excepcional. Acaba de debutar y ganar el primer campeonato de su vida. Y todas fueron victorias aplastantes. Entrenador de sombrero rojo. ¿Todos escucharon eso? El señor Ash y la señorita Lorelei por la tarde, comencemos una batalla de demostración de enseñanza aquí mismo, sin embargo, las demostraciones de enseñanza anteriores de la señorita Lorelei fueron muy emocionantes. Pero siempre siento que no es muy cómodo. Porque ser el rival de la señorita Lorelei es demasiado exigente, y esta vez, escuché que Ash es el último campeón de la conferencia índigo Plateau. Y sigue siendo el campeón 6-0. Debería ser muy fuerte. Muchos entrenadores en este momento son como este entrenador de sombrero rojo. Mientras buscaba una ubicación, por otro lado, también estoy en los alrededores con mis amigos, charlando constantemente con mis amigos. Después de que mis amigos escucharon declaraciones similares, naturalmente, siguió asintiendo con la cabeza de acuerdo con esta afirmación. Y ahora del otro lado, Ash, Lorelei y sus amigos están paseando por Little Orange Island. Me divertí mucho jugando. Porque, después de todo, rara vez existe un clima tan tropical en la región de Canto, y rara vez es tan vergonzoso. Muy cómodo y cálido, y no hay sensación incómoda en el clima, la región de Canto normalmente tiene cuatro estaciones distintas. En cuanto al lado de las Islas Naranja, básicamente, la temperatura se mantiene por encima de los 20 grados durante todo el año. Todos llevan ropa fresca, muy cómoda, y el ritmo general también es lento. En realidad, un nuevo resort Pokémon aquí en las Islas Naranja sería muy bueno. Deja que Pokémon también se tome unas vacaciones, que los entrenadores también se tomen unas vacaciones, en cuanto a la temática, claro que son unas vacaciones jugando Pokémon. Creo que es muy bueno. En ese momento, Ash estaba tumbado en la playa disfrutando de Sarina y los demás. Estírate un poco, por otro lado, también siento que no hay felicidad en el mundo más que esta. Y Serena y los demás ya se han relajado antes, entonces, en este momento, también se están estirando, charlando con Ash del otro lado. ¿Un resort Pokémon? ¿Se reciben los entrenadores y los Pokémon por separado? En ese caso, también se pueden recibir Pokémon salvajes, entonces, ¿cómo solucionar este problema de carga? ¿Se podría decir que se proporciona a Pokémon salvajes de forma gratuita? En realidad, esto no es imposible. Misty, como entrenadora a nivel de la región de Kanto, también se mucho sobre las cosas de Allianze, en ese momento, Natsu y Rika también estaban asintiendo con la cabeza. De hecho, este tipo de negocio gratuito, la Alianza proporcionará subsidios. Y esta idea de Ash es realmente muy buena. Y nunca había oído hablar de eso en Alianza, específicamente para Pokémon salvajes. ¿Qué pasa con los distintos complejos turísticos? ¿El propósito es expandir la propia influencia de Ash? Después de que Lorelei escuchó esto, sus ojos se iluminaron rápidamente. Porque Lorelei viene todos los días festivos. Islas Naranjas para vacaciones, también vendrán a las Islas Naranja. Los ejercicios de batalla enseñan batallas. Entonces, para. A la señorita Lorelei le gusta mucho la región de las Islas Naranja. Y su ciudad natal, la Isla Chizi, no está muy lejos de las Islas Naranja. También es un archipiélago perteneciente al sur de la región de Kanto. Todos pertenecen a la región de Kanto. En ese caso, Ash, si planeas abrir este complejo, se puede realizar tanto en las Islas Naranja como en las Siete Islas. El clima en Siete Islas también es único. Hay volcán, hay cuevas de hielo, también hay un laberinto, también hay cuevas cambiantes, también hay locales relacionados con el rock. Se puede decir que también es variado, si cada isla, todos pueden tener un resort Pokémon único, entonces podremos comprender plenamente las características turísticas de la región de las Islas Naranjas. Para entonces, la región de las Islas Naranja puede volverse más grande y más fuerte y transformarse en una gran alianza. Después de cambiar a una alianza grande, las Islas Naranja definitivamente podrán desarrollarse rápidamente. Porque aquí se está muy bien. Loreley estaba hablando, el otro lado también reveló directamente lo que había en su corazón. Algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo. De hecho, debido a que Loreley viene a menudo a las Islas Naranja, entonces, Loreley piensa que si las Islas Naranja pueden transformarse en una gran alianza, eso es realmente cierto. Es algo muy bueno. Porque la gente aquí en las Islas Naranjas es realmente muy agradable. Las costumbres populares son muy simples. Y hay muchos recursos naturales. Diversas instalaciones turísticas también son muy completas. El entorno también es muy bonito. Se puede decir que tiene todos los elementos básicos para convertirse en una gran alianza. Todo lo que se necesita es una persona para animarse. Sin embargo, aunque la alianza de las Islas Naranja es hasta cierto punto, también parte de la región de Canto, y de hecho, las Islas Naranja pertenecen a la región de Canto, pero si podemos hacer que la alianza de las Islas Naranja sea más grande y más fuerte, si puedes cambiar de cuatro gimnasios a ocho gimnasios, de hecho, es algo mejor. Y de hecho, estrictamente hablando, las Islas Naranjas también tienen su propia alianza, se llama Alianza Naranja. Además, las batallas en los gimnasios de Orange Alliance son únicas. Para estas características, la señorita Loreley cree que puede quedarse con algo. Pero no es necesario reservarlo por completo. Y cuanto más piensa la señorita Loreley en ello ahora, más siente el plan de Ash. De hecho, es sólo para pavimentar carreteras en el futuro. Ash debe tener un gran plan en su corazón. Del otro lado, Ash está masajeando en este momento. Volteado de un lado, después de que el otro lado escuchó lo que dijo la señorita Loreley, su corazón también se movió de repente. De hecho, para las Islas Naranja, o para Canto o Chengdu, Ash tuvo una idea hace mucho tiempo. Pero nunca ha habido una buena dirección de partida. Pero si puedes estar en Orange Alliance Ingrine, trate este lugar como su segundo hogar, dejemos que la alianza naranja siga adelante, esto puede irradiarse a la región, de Canto y la región de Chengdu. El impacto en todo el mundo Pokémon definitivamente será enorme en el futuro. Gary. Maldita sea, Ash en la Cortina de Luz Azul no pensaría en volverse más grande, más fuerte y más glorioso, ¿verdad? Lo que no piensa es en convertirse en el líder de la alianza naranja. Conviértete en el jefe de Orange Alliance. Esto es demasiado poderoso. Nunca antes lo había pensado de esa manera. En este momento, el gatito está mirando. Ash y la señorita Loreley en la Cortina de Luz Azul 837, y comunicación constante con mis socios, la otra parte también siente que este asunto realmente puede desarrollarse así. Antes, Ash simplemente se quedaba en esta dirección de trainer. No extendió sus manos a alianza, no mostró ningún deseo, para realizar cualquier gestión de transacciones de alianza, o para intervenir en otros asuntos de la alianza, etc., pero ahora es obvio que Ash en realidad planteó esa pregunta, entonces debe tener alguna idea, quizás sea realmente lo que pensó Gary. Shinji. Ah, simplemente seguí los diversos comportamientos de Ash en la Cortina de Luz Azul. Aprendí que trata a los Pokémon por igual. Llevando su gentileza hacia los Pokémon, y excelente calidad de formación, y un método de entrenamiento muy poderoso, no he aprendido mucho todavía. El método aún no es demasiado práctico, Ash en la Cortina de Luz Azul está a punto de trasladarse a alianza, ¿te has mudado a la gerencia? Está despejado, la cabeza de Shinji también es un poco insuficiente. Shinji finalmente aceptó la reforma de sus métodos de entrenamiento. Fue difícil aceptarlo, trato a los Pokémon por igual. Y entrenar duro juntos, y también aprendí de la dolorosa experiencia y comencé a prepararme para cultivar la intimidad con Pokémon. Y ha comenzado a desarrollar intimidad con Pokémon, pero no esperaba que no hubiera aprendido algunas habilidades reales en este asunto. La ceniza en la Cortina de Luz Azul es como una actualización del sistema. Estamos a punto de entrar nuevamente en un nuevo campo. Dianta. Dios mío, ceniza en la Cortina de Luz Azul, este es un nivel que salta directamente al nivel Elite Trainer. Hacia el nivel de Campeonato Entrenador, ¿has empezado a asumir más responsabilidades? Normalmente sólo los entrenadores de nivel Campeonato participarán en los asuntos específicos de la región. Pero no se dice que hay un entrenador llamado Drake en las Islas Naranja. La fuerza es bastante buena. Parece ser el entrenador más poderoso, debería tratarse de derrotar a Drake primero antes de discutir estas cosas, ¿verdad? No hay duda, en ese momento, la señorita Dianta también sintió que sus tres puntos de vista habían sido subvertidos. Parece que aún no ha pasado un tiempo. ¿Por qué empezamos a hablar de las responsabilidades del Champion Trainer? No ha pasado un tiempo todavía. Luego empezamos a hablar de región. Hablamos de cosas entre la Gran Alianza, hablamos sobre cómo expandir la Alianza Naranja hasta convertirla en una Gran Alianza. Parece vagamente utilizar la Alianza Naranja de las Islas Naranja como trampolín, para tener algunas otras batallas más, es hora de ampliar algunas otras ideas más. Y Dianta, no sólo está sorprendida ahora, junto con otros formadores, formadores y maquilladores en Dianta Studio, algunos empleados comunes que no eran entrenadores también se sorprendieron. Porque la propia Dianta pertenece. Entrenador de nivel campeón, junto con el estatus de celebridad femenina más importante. Los demás empleados que trabajan a su alrededor tienen un gran respeto por Carlo. Y hay otra cosa muy crítica, por eso Dianta valora tanto las pantallas de luz roja y azul, como subordinados de Dianta, como empleado de Dianta, naturalmente, también debes fijarte bien en lo que puede atraer a tu jefe. ¿Qué es exactamente tal cosa? Por tanto, también llamó la atención de los empleados. Y estos empleados también eran, me sorprendió la sala de transmisión en vivo de doble comparación. Ser comparado ferozmente. Sala de retransmisiones en directo. Todo el vínculo fue impactante, por eso ahora más personas están prestando atención a las pantallas de luz azul. Todos quieren ver a Ash esta vez. ¿Qué quieres hacer después de venir a las Islas Naranja? Además de las batallas normales, además de la recogida normal de cuatro insignias en las Islas Naranja, ¿aún quieres tener otros vínculos con ella? Dentro de la Cortina de Luz Azul. En realidad, para estos complejos Pokémon, también es necesario realizar operaciones normales, después de que llegue Pokémon, naturalmente vivirán una vida mejor aquí. Esta parte de Pokémon definitivamente también será buena. Proporcionando su propia remuneración, esto ya es muy bueno. Porque los Pokémon son todos muy amables, no comerán ni beberán por nada. Una vez construida esta parte del complejo, puede ser equivalente a usar. Los Pokémon vienen para atraer entrenadores para que vengan a jugar. Actuar como un complejo ampliado, esto servirá como una forma de promover aún más el entrenamiento Pokémon. Promociona aún más la batalla Pokémon, lo más importante es expandir la propia influencia de Ash. Cuando llegue el momento, asigna personal dedicado para realizar el mantenimiento aquí y listo. En ese momento, Ash también estaba explicando. El otro bando también se está preparando para levantarse y empezar a luchar. Y ahora la admiración de Loreley por Ash es como un río torrencial, sin fin. Más tarde, Loreley y Ash también trajeron a sus amigos. Dirígete a Little Orange Island con tu Pokémon. La sala de competencias del Este se está preparando para una batalla. Hablando de los Pokémon de Loreley, Ash ya no era un extraño. Porque estuvo allí antes. Al chatear en la lista de amigos de Pokémon Pokédex, Ash está familiarizado con varios de los Pokémon de Loreley. Loreley es la entrenadora de nivel elite de ICTYPE, personas que en realidad no conocen a la señorita Loreley, las personas que no conocen bien a la señorita Loreley pensarán que la señorita Loreley, tal vez sea sólo un entrenador tipo hielo. Es posible que sea sólo un entrenamiento de nivel elite, pero aquellos que conocen a la señorita Loreley entenderán. Señorita Loreley, además de la investigación definitiva sobre Pokémon de tipo hielo, también hay algunas investigaciones extremas sobre algunos superatributos. Por ejemplo. Slowbro de Miss Loreley, ha habido muchos ejemplos, durante la batalla, la señorita Loreley era demasiado poderosa. Después de derrotar a los Pokémon de rival con una fuerza abrumadora, el Pokémon del rival se utiliza para demostrar el Pokémon contra el que lucha, aparece Siwabe. En este caso, un entrenador normal definitivamente estaría indefenso. Sólo se podrá enviar al centro Pokémon correspondiente para preguntar por Nursejoy, y puede llevar mucho tiempo pedir tratamiento a un médico Pokémon. Todos charlaban así mientras visitaban los diversos paisajes de las Islas Naranja. El otro lado también llegó a Little Orange Island poco después. El área de competencia competitiva del Este, cuando llegaron a la arena, no hay duda sobre Ash y los amigos de Ash, fue quemado por la pasión de Little Orange Island. Ahora todo el estadio Little Orange Island. El lugar está lleno de gente, estimación conservadora, todo el estadio se ha llenado de espectadores viendo el partido, este estadio es el estadio estándar donde los Pokémon ven batallas. Procesado para extenderse hacia afuera, la capacidad es probablemente de unas 91.000 personas. Puede decirse, estos estadios con capacidad para 90.000 personas están ubicados en toda la región de Canto, ya se puede considerar un gran estadio, ya se le puede considerar como el líder del estadio, la columna vertebral del estadio es básicamente de 70.000 a 90.000 personas. Además, este estadio de las Islas Naranja está construido dentro de una gran montaña. Toda la montaña ha sido ajustada, no sólo la atmósfera del estadio es pintoresca, lozano. Hay muchas incrustaciones. Clásico. Decorar, incluso los pasillos del estadio, los asientos del estadio y todos los aspectos del estadio han sido ajustados. En este estadio, puede observarse que todo el mundo ya está muy emocionado. Mira al tipo con el sombrero rojo y blanco, ese es Ash. Otro. Trainer, una mujer de pelo largo con cabello color burdeos, esa es la señorita Loreley. Yo sé esto. Mientras los entrenadores de los alrededores charlaban, todos también lo han visto, efectivamente, la señorita Loreley y Ash llegaron media hora antes. Ven al estadio a prepararte, en este momento, todos ya están emocionados. Se puede decir que esta batalla es la batalla que todos estaban esperando. Mucha gente en las Islas Naranja ya conocía a Ash, debido a la competencia de la región de Kato en ese momento, mucha gente también visitó la región de las Islas Naranja. La razón es simple, debido a que el círculo Pokémon en la Pokédex Pokémon se extiende en todas direcciones, una vez agregado, un amigo de un amigo es un amigo, amigo de amigo de amigo, eso es aún más un buen amigo. En la transmisión y reenvío de todos a todas partes, todos también vieron a Ash allí. Esta vez la mejor actuación en la conferencia Indigo Plateau. Incluso vimos el Pokémon de fantasía de Ash, Mew, incluso vi las principales tácticas de Ash. ¿Y cómo se verá Pokémon después de la mega evolución? La batalla de práctica de esta señorita Loreley tiene un total de tres rondas. Ahora anuncio que la batalla de práctica ha comenzado. Señorita Loreley y Ash, por favor suban al escenario exclamación de cierre mientras el árbitro de turno hacía sonar su silbato, ella también fue muy capaz y anunció directamente el inicio del juego. Sabía que no debía estar regañando en ese momento. Que todos aprovechen el tiempo para venir y competir. En ese momento, Loreley y Ash también se miraron después de subir al escenario. Inmediatamente envió a sus Pokémon. El primer Pokémon enviado del lado de Loreley fue su propio Cloyster. Del lado de Ash, sacó directamente su Pikachu para luchar. En el momento en que vieron a ambos bandos eliminando Pokémon, todos los espectadores en el estadio estaban emocionados. Gracias al Pokémon Cloyster, llevó mucho tiempo con la señorita Loreley. También es el Pokémon principal de la señora Loreley. Cloyster está en la enseñanza de demostración, nunca antes había luchado contra Cloyster, pero todo el mundo conoce el poder de Cloyster. Bruno. Recuerdo en la cortina de luz roja, el juego entre Ash y Miss Loreley también es Pikachu y Cloyster, aunque Pikachu usó Trueno para causar daño a Cloyster, pero el entrenamiento de la señorita Loreley en Cloyster es muy intenso. El poder de su Aurora B.A.M. y Takedown, me temo que es mucho más poderoso que el Aurora B.A.M. y el Takedown normales. Y Cloyster también usó Rage después de resistir Thunder, se puede decir que también ha mejorado enormemente la capacidad general. La señorita Kena sigue siendo muy fuerte. En ese momento, Bruno también dejó un mensaje en el bombardeo de inmediato, para la señorita Loreley, se puede considerar que Bruno sabe mucho, porque después de todo, todos son entrenadores de nivel Elite Four de la región de Índigo Plateau. Y como Bruno comentó, todos también recordaron el momento anterior dentro de la cortina de luz roja. La escena de Ash durante la batalla. Mucha gente también empezó a hablar de ello. El proceso de discusión probablemente sea después de que Pikachu con la cortina de luz roja suba al escenario. Primero, 100.000 voltios, entonces agilidad, luego ataque rápido, también hay un trueno intercalado en el medio, después de usar alrededor de cuatro habilidades, Cloyster lo derribó directamente. Señorita Loreley, después de que Cloyster aparezca en la cortina de luz roja, primero, utilicé Retirart para resistir 100.000 voltios. Luego también usé Reflect, y usa Reflejo para resolver la agilidad de Pikachu, y recuperó a Agility. Después de soportar el trueno, después de usar Rage, Aurora Beam más el combo Take Down, también causó directamente que Pikachu perdiera su capacidad de lucha. Ahora muchos espectadores, muchos espectadores en la sala de transmisión en vivo de doble contraste recordaron el pasado. La experiencia visual de todos, recordando el pasado en la cortina de luz roja, la batalla entre Ash y la señorita Loreley, también hubo mucha discusión, disfruté viéndolo antes, pero debido a que en la cortina de luz roja, Ash conoció a la señorita Loreley por primera vez gracias al Charizard de Ash. Perdí el control durante la batalla con otro entrenador. Entonces la señorita Loreley usó una tos tonta para estabilizar a Charizard. Catleya. La señorita Loreley es realmente fuerte. ¿Por qué? Todavía recuerdo que la señora Loreley parecía estar tosiendo. Usado desactivar, Charizard dejó de moverse fácilmente. Y también arrastró a Charizard al suelo, deja que Ash lo recicle. Y en ese momento, la señorita Loreley estaba realizando una serie de ejercicios de enseñanza, durante la batalla de la enseñanza, la tos durante la demostración Pokémon también fue particularmente intensa. También apareció Deuron, también muy poderoso, Cloyster también es muy sencillo con Blitzar, derrotea Yongji, otro entrenador cuyo nombre no sé. Es realmente demasiado poderoso. Catleya es de la región de Teselia, entrenador de nivel élite del superatributo, su admiración por la señorita Loreley en ese momento era como un río torrencial, continuamente. Ella sintió. Catleya, aunque también es una entrenadora de superatributos, aunque tiene mucha confianza en su propia fuerza, en la región de Teselia, Guardian Lilla también es una de las entrenadoras mejor clasificadas con superatributos. Pero si lo piensas desde otro ángulo, Preciolea piensa. No hay manera de que pueda compararme con la señorita Loreley. Porque si miras la región de Canto de esta manera, la intensidad del entrenamiento de Trainer es de hecho mayor que, la intensidad del entrenamiento de otros entrenadores es mucho más poderosa. Parece que el entrenador de Canto no solo enfatiza el entrenamiento con Pokémon, y destaca su propia formación, aunque esto también se amplía en otras regiones, pero para los formadores de otras regiones, no lo promocionaron. Aliso. Oye, ja, en realidad, la señorita Catleya no confía en su propia fuerza. En realidad, esto es completamente innecesario. Echemos un buen vistazo a los resultados del juego. La batalla está por comenzar, estos tres juegos, no sé qué usará Ash en la Cortina de Luz Azul. Tipo de Pokémon para enfrentarlo, de hecho, cuando se trata de Pokémon de tipo hielo. Ash en realidad tiene muchos Pokémon que puede controlar. Pero el Pokémon tipo hielo de Miss Loreley, básicamente, debes mezclar y combinar otro tipo de atributo. Entonces también depende del rendimiento. Con la región de Teselia. Mensaje del entrenador de nivel de campeonato, señor Adike, muchos espectadores en la escena también asintieron repetidamente. Al mismo tiempo, también intensificó el progreso de mi propia visión, debido a que el juego en la Cortina de Luz Azul se lleva jugando desde hace un tiempo, todos miraban atentamente. Dentro de la Cortina de Luz Azul. En este momento, Pikachu y Cloyster ya se encuentran en el escenario de competencia. Después de luchar por un tiempo, la velocidad es muy rápida, el efecto de las habilidades y el nivel de concurso también son muy altos. Parece que tanto Ash como Loreley son mejores en este juego. Se consideró como una batalla entre la fuerza de los entrenadores de ambos bandos. Así como las habilidades y habilidades de tus propios Pokémon. Una prueba de nivel concurso. Señorita Loreley, las diversas habilidades de tu Cloyster que acabas de demostrar, él es realmente muy guapo. No importa para qué sea. El uso de la habilidad Takedown, o para el uso de la habilidad Aurora Beam, es muy bueno lo que haces. Si lo miras de esta manera, te tomas muy en serio el entrenamiento de tus Pokémon. En este momento Ash y Griega. La batalla de la señorita Loreley ya lleva algún tiempo, durante este período de batalla, básicamente se puede decir, fue genial ver la batalla entre Ash y Loreley, también es muy emocionante. Básicamente, todo el juego gira en torno a concurso, brillo y esplendor, también hay principalmente violencia, cada habilidad de batalla no solo se usa bien, utilice el correcto. La transición entre ataque y defensa también es muy bonita. Básicamente, se puede decir que la comprensión de Pokémon está al límite. En este caso, las batallas entre Ash y Miss Loreley son cada vez más rendidas. Cada vez se ve más hermosa, y da la casualidad de que a la audiencia, Zao Zao, le gusta especialmente ver este tipo de batalla. No hay nada como una feroz batalla Pokémon. Lo que viene es aún más emocionante, nada es mejor que una vez la colisión entre habilidades es emocionante. Y la señorita Loreley escuchó. Después de que Ash se elogiara tanto mientras ordenaba, era obvio que su rostro se puso rojo. De repente también apareció ese rostro hermoso y regordete. Está aún más radiante y radiante. Quintia. Ash es muy bueno felicitando a la gente. Muy avergonzado. Combina con la ya muy bonita cara de la señorita Loreley. La audiencia inmediatamente se emocionó. Parecía no leer algo diferente a Mickey en el aire. ¿Eh? ¿Alguien cree que existe una posibilidad? La señorita Loreley también siente admiración por Ash. De lo contrario, debería ser imposible comportarse así. Cuando los entrenadores que observaban la batalla de repente tuvieron una idea, una idea maravillosa y repentina, muchos entrenadores se dieron cuenta de repente. De hecho, es posible que este sea el caso, excelente entrenador, les gusta mucho a todos, todo el mundo ama mucho a los excelentes entrenadores. Si este excelente entrenador no solo es excelente en sí mismo, y tiene muy buenos antecedentes, además, la fuerza de Pokémon y la fuerza del propio entrenador también lo son. Ha llegado a su punto máximo, entonces en este caso, básicamente se puede decir que no hay nadie, ser capaz de negarse a comunicarse con ella, nadie puede negarse a viajar con ella. Gracias Ash por el cumplido. Pero veamos el Aurora Vean más poderoso. No sé si aún se podrá recibir tu Pikachu. Vengo. En ese momento, después de agradecer a Ash por el cumplido, la señorita Loreley también le ordenó que se volviera con Puyas. Utilice Aurora Vean nuevamente. Después de usar Aurora Vean esta vez, toda la escena de repente también está lleno de la luz feroz y brillante de Aurora Vean. Y en este momento, de repente, apareció una luz brillante. Después de que haya pasado todo el ataque del rayo, se verá muy hermoso. Puede causar muy buen daño a rival, y existe una cierta posibilidad de reducir el atributo ofensivo del rival, se puede decir que mientras toques a la otra persona, puede causar muy buenos daños. Anterior. Aurora Vean de Cloyster, Ash le ordenó directamente a Pikachu que lo esquivara. Y lo esquivó muy maravillosamente. Y también respondió con un ataque rápido, pero la señorita Loreley en ese momento también se dirigía a ella misma. Cloyster tiene una velocidad muy exagerada, muy poderosa y muy rápida. Esquivó directamente este movimiento de ataque rápido. Entonces, en ese momento, Ash miró a la señorita Loreley. Continúa ordenando a tu usuario Pokémon, después de usar este movimiento extremadamente poderoso Aurora Vean, Ash también se lo tomó en serio. Pero tómalo en serio. La propia Ash todavía confía mucho en sus Pokémon. Ella siempre creyó en su Pikachu ahora. Lejos de ser mi propio límite de Pikachu, exactamente, Ash conoce muy bien los límites de todos sus Pokémon. Exactamente. El Pikachu de ahora fue solo una pequeña pelea. Así que ahora, cuando la señorita Loreley ordena su Cloyster, cuando volvamos a atacar, Ash está naturalmente decidido a conseguir sus Pokémon. Sigue trabajando duro. Pikachu usa Trueno con máxima potencia, ha pasado un tiempo desde que usamos Tundere. Que la señorita Loreley vea nuestros mejores esfuerzos. En ese momento, Ash también se puso directamente el sombrero. De forma remota, cepillarlo, se lo entregó a Pikachu. En el momento en que Grace está volando. En toda la escena. El Pikachu de Ash también fue un resultado muy emocionante de inmediato. Sombrero. Al mismo tiempo, se puso el sombrero directamente en la cabeza con gran comprensión tácita. Por un momento, el Pikachu de Ash parece haber levantado a imprisón, transformado directamente en la forma completa de Pikachu. Pica 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 pica. En este momento, Pikachu inmediatamente reunió todo el poder de Electric Type. Concentra toda la fuerza de tu cuerpo. En las almohadas eléctricas a ambos lados de la boca, el siguiente segundo, una chispa extremadamente brillante se disparó directamente hacia Cloyster. Casi en el siguiente segundo, esta chispa extremadamente brillante ya se disparó directamente al cuerpo de Cloyster. Aurora Beam de Cloyster ya está disponible. Pero es obvio, después de que Pikachu usó este movimiento, después del poder máximo del trueno, todavía tenía suficiente energía para evitar este movimiento directamente. Aurora Beam completó directamente la operación de concurso 040A, y también completó una derrota en el concurso. Cloyster pierde la capacidad de luchar, Ash ganó la primera batalla de enseñanza. Con la rápida inspección del árbitro y el rápido anuncio de los resultados del juego, las emociones en la escena se despertaron directamente. El poder máximo de Tundere es simplemente demasiado poderoso. El rendimiento es incluso más brillante que el Aurora Beam con máxima potencia. Entonces esta primera escena ha terminado. Miss Loreley y Ash también comenzaron inmediatamente el segundo y tercer juego. En el segundo juego, la señorita Loreley jugó contra Dewon, tipo de agua más Dewon de tipo hielo, se puede decir que también es uno de los Pokémon Karta Trump de Miss Loreley. Pero este Dewon se enfrenta al Mono abandonado de 15-type, bajo el ataque de una violenta tormenta, se puede decir que es casi incapaz de defenderse. La dudosa vida de ser golpeado directamente por el Caballero Mouno. Y luego el segundo juego terminó simple y rápidamente. La señorita Loreley también sacó su verdadero Pokémon número 1, tipo de hielo más Hinks del superatributo, cuando apareció esta hermana Michoon, todos inmediatamente exclamaron. Porque la hermana Michoon puede decir que sí. El Pokémon más poderoso de Miss Loreley. Aunque el atributo que restringe a Hinks todavía lo está. Mucho, hay alrededor de 5 o 6 atributos restringidos, pero para Hinks, para la señorita Loreley, la intensidad del entrenamiento de tus propios Pokémon, y el nivel de comprensión es definitivamente suficiente. Entonces, después de que salió la Trump Card Hinks de la señora Loreley, también sorprendió a todos. La audiencia dentro de la cortina de luz azul no sólo estaba abrumada por la conmoción, incluso los espectadores en la sala de transmisión en vivo de doble comparación recordaron. Cuando Hinks debutó en ese momento, la escena cuando apareció en la cortina de luz roja. Lance. Recuerdo en la cortina de luz roja, después del debut de Hinks de Miss Loreley, fue para cuando el equipo Rocket quiso robar a Pikachu, fue entonces cuando la señorita Koda envió a su propia Hinks, Hinks usó directamente Ize Punch para congelar al trío de los Rockets. Luego usa Blitzart para derribar al trío. No hay capacidad para defenderse en absoluto, en ese momento, Lance también estaba muy impresionado con Hinks. Porque ahora ya todo el mundo lo sabe, ya sea una cortina de luz roja, es decir, en realidad, o una cortina de luz azul, es decir, un mundo paralelo, en realidad, la fuerza de todos es más o menos la misma. El nivel general es el mismo. BJCJ, entonces está en la cortina de luz azul. Hinks de la señora Loreley y es probablemente también la más capaz, todo el mundo está discutiendo sobre esto. Hinks, ¿tienes la fuerza de un entrenador de nivel de campeonato? Significa poder controlar el clima, controlar la naturaleza, y puedes luchar contra Pokémon legendarios. Dalle, la señorita Loreley ya es muy fuerte. Además, es el entrenador de nivel elite de Ize Type, esto es más fuerte que más fuerte. Eché un vistazo a toda la lista de entrenadores, eché un vistazo a las noticias publicadas en la Pokédex Pokémon. Su propio entrenador tipo hielo, ya sea un entrenador de nivel líder de gimnasio, hay muy pocos entrenadores de nivel elite. Coopera con Hinks de Miskeda, parece un Pokémon que realmente puede aspirar a convertirse en el campeón de tipo hielo. Dalle es el entrenador de elite del tipo fuego de la región de Sinnoh. Sintió que era muy precisa acerca de otros entrenadores Pokémon. No importa lo fuerte que sea tu Pokémon, todavía depende de los detalles. Intensidad del rendimiento, y después de usar la misma habilidad, ¿cuál es el valor de frecuencia y potencia? Ahora Dalle, recordando la cortina de luz roja antes, para ver a Hinks usando Ize Punch, además de ver a Hinks usando Blitzart. La escena en la que el trío de los Rockets quedó impresionado también fue asombrosa. Y ahora que hay gente que admira, debe haber gente que se quede sin palabras, el trío de los Rockets está sin palabras en este momento. Hesie. Dije que este se llama Dalle, ¿hay algún error? Escucha esto. El nombre debería ser Fire Type Trainer, ¿verdad? Te sugiero que cambies tu personaje. De lo contrario, esperaremos hasta la región de Sinnoh más tarde. Te quitaremos todos tus Pokémon. Déjate saber qué es el arrepentimiento. Esos somos nosotros en la cortina de luz roja, es decir, después de ser descuidado en el futuro y no poder esquivarlo, cuando vuelva a experimentar estas cosas, nunca volveremos a cometer estos errores. ¿Lo entiendes? Hay que respetar a la gente. Ahora, Hesie de los Rockets respeta cada palabra, respetarnos unos a otros, un bocado y un momento de silencio, después de que los Rockets estén temporalmente débiles, después de volverse verdaderamente poderoso, todo el mundo necesita disculparse. Después de que James y Meou vieron lo que dijo Wu-Zang, también se rascó la nuca. Pero Wu-Zang, como miembro de su propio pueblo, debe recibir apoyo. Entonces James y Meou también estaban en el bombardeo. Apoya a tus compañeros como locos. La discusión en el bombardeo en este momento se está volviendo cada vez más acalorada, todos también se concentraron en dar toda su atención, todo colocado dentro de la cortina de luz azul. Porque después de la aparición de Hinks ahora, los Pokémon de Ash también aparecieron casi al mismo tiempo. En este momento, lo que asacó fue exactamente. Ella había conquistado el Cristal Onix no hace mucho. Luego de la aparición de Cristal Onix en este momento. También despertó inmediatamente las exclamaciones de todos los espectadores en el estadio circundante que estaban viendo este partido de entrenamiento de demostración. Nadie ha visto nunca Cristal Onix. Están familiarizados con Onix. Pero para este brillante Onix, nadie ha visto nunca este tipo de Pokémon. Es lo mismo que Onix. De repente todo el público empezó a chirriar. Todos quieren ver Pokémon diferentes y todos quieren ver una batalla maravillosa. Steven. Dios mío, déjame echarle un buen vistazo. ¿Cómo es jugar contra Cristal Onix? El atributo de este Cristal Onix es en el sentido tradicional, roca más atributo de suelo. ¿O el atributo de roca y acero? No importa qué tipo de atributo, todos me vuelven loco. Debe ser lo último, debe ser el atributo de roca más acero. Dentro de la cortina de luz azul. Mi se utiliza durante el festival de primavera. Blizzard interfiere con las acciones de Onix. Luego usa Ic Punch para terminar la batalla rápidamente. Onix debería ser muy lento, y la defensa especial también debería ser muy baja, la combinación de Blizzard y Ic Punch puede frenar eficazmente a Viper. En ese momento, Lorelei también comenzó a ordenar de inmediato. No hay nada de malo en este conjunto de ideas de mando. Debido a que el Onix normal es dos veces más débil que el hielo, y la defensa especial del Onix ordinario es de hecho muy baja. Realmente tampoco es rápido. En ese momento, Lorelei miró la serpiente de cristal de ojos grandes frente a ella. Mirando este Onix, que mide unos 15 metros de largo, yo también estaba muy sorprendido. Pero aunque Lee Chung y emite solo 1,41 metros de altura, pero Lorelei, como entrenadora de nivel elite de Ic Type, incluso un entrenador con fuerza a nivel de campeonato, la señora Lorelei no tendrá problemas para enfrentarse al Pokémon desconocido. Aparece la emoción del shock, debido a que la señorita Lorelei ha visto tantas cosas en tanto tiempo, durante un período de entrenamiento tan largo, la señorita Lorelei siempre ha estado a la vanguardia del entrenamiento, no importa cuál sea la situación del entrenamiento, no importa qué tipo de entrenamiento sea, la señorita Lorelei siempre hace su trabajo en serio. Entonces ella cree en su Hinks, también podemos superar esta dificultad, y para dar un paso atrás, incluso si esta orden no produjo mucho efecto al principio, no habrá problemas en el seguimiento. ¿Por qué? La señorita Lorelei confía en su Hinks, y la señorita Crane siente que, dado que está obsesionada con la hermana Chun, para Onix normal es dos veces. Las habilidades para restringir Ic Type definitivamente funcionarán. ¿Por qué tú, serpiente de ojos grandes, eres Onix después de todo, incluso el cristal Onix es Onix? Y Ash del otro lado, después de ver a Hinks usando Blizzard y Ic Punch para atacar, después de que el área circundante haya cambiado y se haya vuelto muy fría, Ash también inmediatamente dio instrucciones. Ella primero ordenó su cristal Onix, habilidades que utilizan directamente el atributo de retraso, e inmediatamente, Stonehenge salió corriendo con un solo movimiento. Después de que el extremadamente poderoso Rogue golpeara a Hinks, todos sintieron que algo andaba mal. Debido a que la velocidad de retardo es demasiado rápida, la velocidad de Pokémon puede entenderse como la velocidad de lanzamiento de habilidades. Velocidad de movimiento y velocidad de Flash normal. La velocidad de liberación de habilidades también es un punto muy crítico. Si es Onix ordinario, no existe ninguna velocidad de liberación de habilidades tan rápida. Y no tiene una velocidad de esquiva tan rápida. Debido a que el cristal Onix está presente en este momento, he utilizado directamente mis habilidades corporales ágiles, resolvió directamente la abrumadora Tormenta de Nieve, la forma en que se resolvió también fue muy impresionante. Ash está comandando directamente su propio cristal Onix, usando Sandtom, respondiste con una abrumadora Tormenta de Arena. Este es un borde de piedra, concéntrate en el ataque con una mano Sandtom, la mitigación es una de las habilidades de Hinks y Blitzhardt. Y Sandtom también se puede utilizar muy bien. La línea ofensiva de Hinks está resuelta, esta dirección fue genial. En ese momento, muchos entrenadores que estaban viendo la batalla lo entendieron de inmediato. Aunque les es posible luchar entre sí, no sé pelear en absoluto, los mejores Pokémon del mejor entrenador, pero cuando estaban observando, cuando estaban viendo a otros pelear, pueden descubrir claramente varias ventajas, y todo tipo de personas desfavorecidas, y ahora esta serie de batallas que está teniendo Ash, es sólo que todas las ventajas se logran en su totalidad. Y justo cuando Sandtom y Stonehenge estaban atacando, Lorelei también sintió claramente que algo andaba mal. Gracias a ella, la tormenta de nieve de Hinks se resolvió directamente. Además, el impacto de Icpunch fue restringido directamente por Sandtom. Así que la señorita Lorelei sólo podía conformarse con la siguiente mejor opción. Ordena directamente a tu propia hermana Michun, nieve poderosa y viento helado soplaron desde todas direcciones, junto con las tres habilidades de tipo hielo de Blizzard, ataca continuamente, espere reducir la velocidad. Este cristal imprime la velocidad de la serpiente, pero este cristal Onix es demasiado rápido. Cristal Onix usa Stonehenge, luego continúa usando las habilidades de Rocktype para atacar. En este momento, Ash también está usando directamente las ventajas de su Onix. Realiza directamente ataques locos, y Hinks fue inmovilizada hasta morir en este momento, no hay manera. Más tarde, Lorelei todavía intentó usar las habilidades de Ictype, incluso más tarde, se combinó con habilidades de superatributos. Realizó ataques misteriosos, pero estos misteriosos ataques no tienen excepción, también fue bloqueado directamente por Cristal Onix. Y luego, el momento en que otro disparo de Stonehenge alcanzó a Hinks, el abrumador Stonehenge y Rockeslide. Están aquí. Retumbar, retumbar, retumbar. Hinks pierde la capacidad de luchar, esta competencia ha terminado. El marcador total es 3, 0, felicitaciones Ash. Después de la determinación del árbitro y el rápido anuncio del resultado del juego, todo el público estalló en aplausos muy entusiastas. Nadie esperaba esta batalla, especialmente la tercera batalla al final fue tan bonita. La escena estuvo llena de elogios para Ash. Y luego Ash también agradeció a los espectadores que lo rodeaban. También dio un paso adelante para estrechar la mano de la señorita Loreley después del partido. Después de este incidente, Loreley piensa que Ash es realmente demasiado fuerte. Da la casualidad de que todavía me quedan parte de mis vacaciones, viajaré contigo Ash. Resulta que tengo razón. El lado de las Islas Naranja también puede resultar un poco más familiar. Dentro de la cortina de luz azul. En señorita Loreley. Después de que Ash dijera lentamente estas palabras, Ash también asintió felizmente. Y los amigos de Ash, también es muy bienvenido en su equipo, se ha agregado un nuevo socio. Y él es un entrenador que se especializa en tipo hielo. Y él es un entrenador tan poderoso. Respecto a la entrada de la señorita Loreley al equipo, Ash y Stepaniel lo recibieron con aplausos. Y después de añadir una chica tan hermosa al equipo, la fuerza general del equipo de Ash también se ha fortalecido enormemente. Después de eso, Ash y su grupo también comenzaron a continuar sus viajes. El tercer gimnasio, gimnasio Trovita, Ash derrotó a Ash de forma limpia y directa. El cuarto oleoducto de Soctópolis, Ash también derrotó limpiamente al líder del gimnasio Soctópolis, Ceniza, tenemos un lugar llamado Isla Asia en las Islas Naranja, es lo que mencionaste antes. El centro cultural de las Islas Naranja. Cerca está la Isla del Fuego que mencionaste antes. Isla de Hielo e Isla del Rayo, estas islas juntas forman el equilibrio del mundo, equilibrio natural. Loreley en este momento, en este viaje, también sirve como gira para Ash y su grupo. El papel de un guía turístico, Misty, Serena, Lillie y las otras estepaníes, a mí también me gusta mucho la señorita Loreley, después de que Ash escuchó la presentación de la señorita Loreley, él también asintió, porque consiguió banje en los cuatro gimnasios. Después de obtener el reconocimiento, es hora de ocuparse del asunto de los tres dioses pájaros. Esta isla de Asia es realmente muy hermosa. Realmente es el centro cultural de las Islas Naranja. Como puedes ver, hay muchas celebraciones por aquí. ¿No parece una actividad que implica usar disfraces extraños? En ese momento, Misty estaba mirando alrededor de la isla Asia. Paisaje muy hermoso, por otro lado, siento que este lugar es realmente hermoso. Porque ahora están en un pueblo de la isla de Asia, aunque lleno de un fuerte estilo moderno, pero el pueblo aún mantiene sus tradiciones originales. Parece haber un tótem en el centro, y hay una celebración en este momento, muchos turistas también compran muchos recuerdos. Y parece que en el centro de la celebración se está celebrando un banquete, parece ser para elogiar a ciertos entrenadores o algo así. Mas Misty es menos visible, porque la distancia es realmente demasiado grande. Me he comunicado con el profesor Roak antes, isla de Asia según el profesor Roak, y lo que se investigó. Los textos antiguos de muchas culturas se refieren a este lugar como fuente de agua y vida. Tal vez sea como el ambiente de la isla de Asia, y está relacionado con la leyenda de la isla de Asia. Tal vez aquí. Hay muchos Pokémon legendarios, o hay muchos Pokémon legendarios por ahí. En ese momento, Ash también estaba charlando. Mientras observa a los turistas y el entorno circundante, sintiendo continuamente, el ambiente en la isla asiática es realmente bueno. Hay entrenadores y turistas vestidos con ropa antigua y clásica. También hay entrenadores y turistas vestidos con ropa moderna. Pero en comparación, hay relativamente pocos entrenadores que visten ropa moderna. Por supuesto, esto también incluye a Ash y los demás. Aunque, cuando llegaron a la isla Shamouti, también escucharon que tenían que usar ropa clásica. Pero Ash y su equipo querían ver qué cambiarían antes de asistir a la celebración. Además, Ash y los demás vinieron a la isla Asia porque tenían algo serio que hacer. Así que definitivamente es más conveniente usar tu propia ropa normal. Además, en este momento, Ash ya ha irradiado el poder de su propia guía de ondas. Se está llevando a cabo la inducción. Y lo mismo ocurre con nuestros socios en este momento, es sólo que están más relajados, todavía estaban charlando con los comerciantes de los alrededores. Comprando algo, porque en las islas asiáticas hay muchas especialidades, estas son cosas que algunas islas exteriores no tienen. Además, la isla de Asia está ubicada en la parte media y norte de todas las islas naranja. O, estrictamente hablando, el corazón de las islas naranjas, la industria aquí está muy desarrollada, al mismo tiempo había mucha gente. Todos estaban muy felices de comunicarse. Todos se comunicaron muy felices, no parece haber ningún riesgo en absoluto. Todo parecía tan pacífico. Gary, recuerdo haber estado antes en la cortina de luz azul. El señor Tamarantz le explicó a A sobre las áreas circundantes de la isla Asia. De las otras tres islas, debería ser la isla del fuego, la isla del hielo y la isla del rayo. Entre estas tres islas, Fire Island, este debería ser el hábitat de Moltres, ¿verdad? ¿Y qué tipo de hábitats Pokémon son? ¿Nife Island y Lidning Island? ¿Es lo que se jugó antes en la cortina de luz roja? Esas tres aves tienen el mismo hábitat de Pokémon legendarios. Porque dentro de la cortina de luz roja, la escena de Ash que se representó en ese momento fue muy heroica, pero algunos detalles no fueron reproducidos en su totalidad, todos esperan con ansias todo lo que se puede reproducir en la pantalla de luz azul. En ese momento, Gary también dejó un mensaje de inmediato. Al mismo tiempo, seguí mirando mi Pokédex. En ese momento, Gary sintió. Si pudiera dejarme ser la ceniza en este mundo, sería fantástico si esta Pokédex Pokémon pudiera ampliarse continuamente. Porque todos pueden ver claramente que en la cortina de luz roja, cada vez que Ash conquista es más hábil y hábil. Enviará información específica al Profesor Oak, la Pokédex en la cortina de luz azul es definitivamente mucho más detallada que aquí. Profesor Oak. Uh, lo que dijo Gary tiene sentido. Supongo que la información de la Pokédex sobre los Pokémon míticos en la pantalla de luz azul, además de información de la Pokédex de algunos Pokémon poderosos, debe tener una comprensión muy completa de ello, probablemente esto es lo que parece, una vez que tengas a Ash, ya no tendrás que preocuparte por los Pokémon míticos o los Pokémon cuasi divinos. Pokémon legendarios, no se puede encontrar información sobre el Pokémon de fantasía. Noche. Doble comparación en la sala de retransmisiones en directo. Profesor Oak ahora, también en mi propio laboratorio, comparar y registrar, la otra parte también considera que los hechos son ciertos, podría ser así. Porque ahora puede sentirlo claramente, muchos de sus propios ritmos en la cortina de luz azul, debe ser genial, no importa en qué etapa se encuentre, no importa qué tipo de lugar seas, no importa qué tipo de Pokémon sea, la persona de la cortina de luz azul debe haber dominado muy bien el ritmo. También sé mucho sobre datos, estos Pokémon legendarios, estos Pokémon superiores, es un activo valioso para cualquier formador. Esta riqueza significa que no necesariamente tienes que aprovecharla, solo lo es 000. Obtenga información específica sobre él, a esto se le puede llamar riqueza. Estas riquezas son la riqueza del conocimiento. Porque Traineres, en última instancia, todavía necesitamos ampliar la Pokédex, todavía es necesario que los predecesores planten árboles, las generaciones posteriores también plantaron árboles, hasta el día en que los árboles se llenen de sombra, todos pueden disfrutar juntos del frescor. No existe alguien que haya plantado el árbol en el pasado. Las generaciones posteriores disfrutan del aire fresco, esto es completamente imposible, porque todos los entrenadores del mundo Pokémon, excelente entrenador, cuando empezaron a viajar, todos fueron asignados a dicha Pokédex Pokémon, el propósito de esta Pokédex Pokémon es tratar con todo tipo de raro o peculiar, en otras palabras, se registran Pokémon poderosos, estos Pokémon pueden ser Pokémon que ya han aparecido, también puede ser un Pokémon que aún no ha aparecido. Después de grabar estos Pokémon, será adecuado para mucha gente. Investiga sobre Pokémon completamente diferentes, o tal vez fue descubierto antes, sin embargo, aún no se ha estudiado, se está promoviendo la investigación Pokémon. Y con los rumores sobre el Profesor Oak, muchos otros entrenadores, incluso el mejor entrenador de las Islas Naranja. Los Warriors también coincidieron con la opinión del Profesor Oak. Para los guerreros, él sabe que sus habilidades se comparan con, otros entrenadores pueden ser más o menos, incluso se dice que no basta con mirar nada. Porque en las Islas Naranja, su fuerza puede ser bastante buena. Puede confiar en ello. Dragonite, el mejor Pokémon, tomando el puesto de entrenador más poderoso ante las Islas Naranja, pero le resulta imposible confiar en Dragonite, un Pokémon, siéntete quieto para siempre. La ubicación del mejor entrenador en las Islas Naranja, porque ahora está en la Cortina de Luz Roja. Ash ha quedado atrapado en la Cortina de Luz Roja. Es decir, el futuro de Ash en el mundo real. Derrotado por tal condición de concurso, y fue derrotado muy a fondo, y la actuación del Pikachu de Ash en la Cortina de Luz Roja, también es muy bueno, con tan gran actuación, Trake también siente que necesita seguir entrenando, y los Warriors también pueden darles una dirección. Después de todo, es un entrenador originario de las Islas Naranja, sabe un poco más que los entrenadores de otros lugares. Trake. Lo que todos dijeron es correcto. Y ante la Cortina de Luz Roja, algunos detalles que no todos han visto, puedo ayudarte a agregar algo de información. Esos Pokémon pájaro legendarios en la Cortina de Luz Roja, anteriormente estuvieron en la región de la Conferencia Índigo Plateau, es decir, se lleva a cabo en la región donde se sostiene la Antorcha de la Conferencia Índigo Plateau. La fuente de la Antorcha desde donde pasa la Antorcha, ese es Mothres entre los tres pájaros sagrados. Y otros Pokémon lo son. Articuno entre los tres pájaros sagrados, y Zabdos entre los tres pájaros sagrados. Para más información, realmente ya no lo sé, todos también lo vieron dentro de la Cortina de Luz Roja. Parece haber otro jefe de los tres pájaros sagrados, eso es. Se dice que un Pokémon legendario llamado Lugía, pero para Lugía, solo conocemos un poco de información, todo lo que sé es que Lugía es la jefa de estos tres Pokémon pájaro. Por supuesto, este jefe también es nuestra suposición. Específicamente, ¿es el jefe? Es posible que esto tenga que esperar hasta que esté dentro de la Cortina de Luz Azul. Se agregaron algunos detalles específicos. Tra que en este momento, también contó toda la información que sabía, ya está agotado, dime toda la información que puedas saber, porque al comparar en la sala de transmisión en vivo de doble comparación, ahora nos hemos centrado en el contraste, no revelará toda la información por completo, él simplemente te dará información maravillosa, se revela información interesante. Entonces esto también hace que muchos entrenadores, al visualizar la información correspondiente, hará una visualización selectiva, estaba muy interesado en mucha información, pero sólo podía esperar hasta ver los detalles detrás de la pantalla de luz azul. Pero cuando suena la Cortina de Luz Roja, uno es muy interesante. Es decir, cada vez que hay una escena con Ash, siempre que hay la mejor escena de Ash, lo tocará con mucho cuidado, también se jugará al mismo tiempo. Muy completo, todos también vieron a Ash en la Cortina de Luz Roja. Ese es Ash en realidad. Salvó a todos los residentes en el último momento, una escena que salvó al mundo. Porque en ese momento. 0, 3 El desastre ya es muy grave, y debido al desastre en ese momento, ya es normal la existencia de las enormes olas, si nadie viene a ayudar, si nadie está dispuesto a arriesgar su propia vida. O para decirlo de otra manera, si no fuera por los esfuerzos desesperados de Ash y una serie de coincidencias. Con la cooperación de todos. Es todo una catástrofe. Se puede decir que Ash salvó a todos. Ash salvó al mundo. Por supuesto, en este proceso, todos también vieron la ayuda del trío de los Rockets. Para decirlo de otra manera, sin el trío de los Rockets, es posible que esta vez, hay muchas cosas en la Cortina de Luz Roja. No se puede resolver tan apropiadamente. Xiaogan. Hablando de esto. En la historia de los tres pájaros sagrados y el Pokémon legendario Lugia, lo que todavía hay que elogiar es el trío de los Rockets. Gess y M. O. James, ninguno de los tres parecía malo, sin Gess y M. O. James, si tomas la iniciativa de saltar de su barco. Ash no tiene forma de resolver la crisis final. ¿Siguen ahí los tres Rockets? Sal y charla. Xiaogan pertenece a, el tipo de entrenador que siempre observa con mucha atención, ahora después de que habló, todos también lo recordaron inconscientemente. Este es efectivamente el caso, inmediatamente, todos comentaron directamente que el trío de los Rockets es buena gente. Es la mayor diferencia escondida dentro del Team Rocket. Es la mayor buena persona. Por un momento, todo el mundo es este tipo de Rockets. Impresionado por la excelencia, sin esta excelente actuación de los Rockets. Posible. Simplemente no hay manera. Resolver esta crisis final. En este momento, el trío de los Rockets, Gess y M. O. James está en el campo de entrenamiento de la conferencia, llevo un tiempo entrenando, cuando 19 vieron a alguien mencionándose a sí mismo en el bombardeo, naturalmente, apareció muy feliz. Para el trío de los Rockets, no les interesa salvar el mundo ni nada por el estilo, es posible que bajo esa situación, si no quieres ayudar a Ash, es posible que este mundo realmente enfrente una crisis, en ese caso, no lo harán en el futuro. No habría posibilidad de seguir a Ash para atrapar a Pikachu. Para los cohetes. Sus pensamientos finales, de hecho, se trata solo de atrapar a Pikachu. Pero ahora eso es algo completamente diferente. Las opiniones salen y sigue así, después de pensarlo, de hecho, todavía es necesario, quizás también sea una opinión subconsciente muy correcta, subconscientemente deja un mensaje, los tres Rockets también lo aceptaron felices. Gess y M. Oye, 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 Shiaogan, nos conocemos desde hace tiempo, lo que dijiste nos elogió, nos sentimos muy felices, pero tienes que saber, en ese momento, parecíamos estar en la cortina de luz roja. Montado en un barco de asalto hecho con restos de chatarra y hélices de helicóptero desechadas, luego cooperó con Xiao y Tou para salvar el mundo. El propósito de salvar el mundo es realmente muy simple. Queremos salvar el mundo, ven a capturar a Pikachu, queremos salvar el mundo, atrapa la cabecita de fantasma. Tu Pokémon, aunque al final, quizás reexaminamos lo que hicimos, Slouking también nos lo dijo. Mucha gente en las Islas Naranja ha visto nuestras buenas obras, pero incluso ver un juego no puede evitar que estemos decididos a convertirnos en malos. El equipo Roquette es el gran villano. En cuanto al pensar que somos buenas personas, fue simplemente una buena persona por un tiempo. Definitivamente seguiremos siendo los grandes malos. Gess y en este momento, mientras habla, la sonrisa en la comisura de la boca del otro lado tampoco pudo ser reprimida. Él también estaba muy feliz cuando dijo este pasaje, porque Gess y también sufrió mucho en los primeros años. También y mucho. A la gente le sucedieron varias historias, pero no fue hasta el final que conocía a James. No fue hasta el final que conocía a Meout. Entonces, para Gess y, él lo aprecia mucho, durante este periodo de mi vida con James y Meout. Entonces, no importa lo difíciles que sean las cosas, no importa lo difíciles que sucedan las cosas, Gess y tampoco dará marcha atrás, y este futuro en la cortina de luz roja, Gess y siente que tiene ciertos méritos. Pero, si es por este asunto, el Tean Roque dejará de hacer cosas malas, esto también es imposible. Aunque Ash y los demás dijeron que salvaron al mundo, pero para. Para los cohetes, todavía tienen que seguir adelante. Completa varios. Tareas para lograr diversos logros. Para Gess y los demás. Son imprescindibles. Alcanza tus objetivos, es decir, un villano lindo y atractivo, esto es lo que deben lograr. Y con Gess y, después de terminar esta larga serie de palabras, James también asintió repetidamente. Pero James no lo mencionó. Más contenido por venir, porque James cree que Gess y ya lo ha dicho muy bien, a continuación, todavía tenemos que ver cómo se desempeña Ash en la cortina de luz azul. Debido a los antecedentes familiares de James, también aprendí muchos conocimientos, y también saber mucho conocimiento, entonces para James. Él en realidad. Todavía soy muy optimista acerca de Ash. Pero Gess y él lo sintió después de todo. A veces. Para cumplir con tus objetivos, James también siente que debes ceñirte a tus objetivos la mayor parte del tiempo. Así que habla de algunos. Más cosas, James no quiere hablar más. James solo quiere estar con Meout y Gess y. Continuó, pon misiones de cohetes relacionadas, solo dale una buena oportunidad de lograrlo. Y con el mensaje de Gess y, también hay muchos espectadores. Empecé a recordar el tiempo dentro de la cortina de luz roja, se muestran algunas de las historias. No sé si no recuerdo esto, tan pronto como lo recuerdo, todos también recordaron las hazañas de Ash antes del 883, y la hazaña de salvar el mundo, también recordé la última escena en la cortina de luz roja. Delia también. Después de que llegaron algunos profesores Pokémon, Delia fue testigo de todo lo que hizo su hijo, pídele a Ash que recuerde tener cuidado. Y debes tener más cuidado con este contenido. No hay duda, todas las madres, todos esperan que sus hijos sigan creciendo. Serena. Tía Delia es realmente genial, lo que ella dijo es verdad, todavía recuerdo cuando lo vi, estoy especialmente preocupado por Ash. Yo estaba pensando, ¿y si Ash tuviera un accidente? Si Ash de repente se encuentra con algunos, ¿qué hacer con las cosas que no se pueden cambiar? Porque de hecho es así muchas veces. Sí. Ash tuvo un accidente. Definitivamente estaré muy asustado. ¿Por qué? La gente está realmente preocupada por Ash. También estaba pensando en ir a la región Wandua a buscar a Ash. Aunque Ash en la cortina de luz roja es solo la escena futura de Ash, pero tengo mucho miedo de que Ash siga tan desesperado en el futuro. ¿Por qué? ¿Cómo hacerlo? La actitud desesperada de Ash nos atrajo, pero lo mismo. Los esfuerzos desesperados de Ash, a veces es realmente preocupante. Este mensaje de Serena, cada frase está dicha desde el fondo de mi corazón, también fue visto por mucha gente por un tiempo, siendo que esta es la realidad, lo que dijo Serena es absolutamente cierto. De hecho, este es el caso. Si Ash se convierte, no más pensar en los demás. Entonces Ash definitivamente no es Ash. Pero sí Ash porque por mi cuenta constantemente salvar a otros, su constante entrenamiento provocó acontecimientos inesperados. Definitivamente esto es muy malo. Quintia. Lo que dijo la hermana pequeña Serena es muy correcto. De hecho, esto es lo que parece, pero creo que Ash puede convertir el desastre en buena suerte. Después de todo, pasar tanto tiempo dentro de la cortina de luz roja, Ash ya ha tenido muy buenas actuaciones, independientemente de la actuación en el capítulo de Mewtwo, sigue siendo la actuación en este capítulo de Lugia, todos ellos son muy especiales. Por favor, todos deben creer en Ash, porque nosotros también creemos realmente en Ash. Incluso si hay un accidente, Ash definitivamente convertirá la mala suerte en buena suerte. Señorita Quintia en este momento, también salió a tiempo para estabilizar la moral del ejército. Porque muchas veces. Es exactamente lo que dijo la señorita Quintia. Es realmente preocupante. Y es exactamente lo que dijo la señorita Quintia. Cada vez que Ash puede convertir la mala suerte en buena suerte, esta también es un área en la que Ash sobresale. También es un rasgo que tiene Ash. Dandy. Lo que todos dijeron es muy bueno, Ash en la cortina de luz azul tiene su próximo movimiento, volvamos nuestra atención a... Creo que Ash en la cortina de luz azul también funcionará muy bien esta vez. Esperemoslo juntos. Por fin, siguiendo el mensaje del señor Dandy, el entrenador campeón y actualmente el entrenador más fuerte del mundo, todos también asintieron. Pon tu atención completamente en la pantalla de luz azul, porque el hecho es exactamente como dijo el señor Dandy. Ash hizo algunos movimientos, es todo muy dinámico. Dentro de la cortina de luz azul. En la isla de Asia, sentí varias otras islas. Las islas de hielo, trueno y fuego parecen estar muy inquietas. Debe haber alguien que quiera ayudar. Mío. Un plan malvado puede conducir al legendario dios del mar Lugía. La razón por la cual. Hubo un problema con el origen del fuego de Moltres en la conferencia Indigo Plateau, solo porque Moltres podría haber sido capturado. Después de que Ash pasó por su propia inducción de guía de ondas, también dijo uno, palabras que sorprendieron a todos, y este momento parece ser solo para confirmar las palabras de Ash. En la isla de Asia en este momento, islas, incluidas otras islas de Oranje, comenzaron a aparecer visiones de cataclismos, la tormenta en este momento es abrumadora y barre el cielo, la gente lloraba por todos lados. Son todos los gritos de Pokémon y entrenadores. Ash vio esta situación, inmediatamente movilizó todas sus fuerzas, se hicieron arreglos de inmediato. Primero dirigió su propia Pokédex, me puse en contacto con los alrededores, que se encuentran en la región de Guangzhou. Y en la región de Chengdu, también hay entrenadores de otras regiones temporalmente seguras en las Islas Naranja, corrió a la isla de Asia para ayudar, la fuente de todo esto puede ser la isla de Asia, más tarde, Ash también usó el poder de su propia guía de ondas, explorando continuamente. Para buscarlo, ¿dónde está exactamente la fuente A de asunto? Y en este momento en las profundidades del océano. Pokémon legendarios, composición de color azul claro más composición de color blanco, hay colmillos en la mandíbula inferior. Usando una máscara, como si llevara una máscara, el Pokémon con enormes alas como una mano poco a poco fue cobrando vida. Después de que Lugía se despierta en este momento, un poco de percepción, sabía que ahora deberían ser sus tres hermanos menores. Moltres, Articuno y Zablos. Por algo. Por razones que actualmente son indetectables, empezaron a pelear entre ellos. Lugía también estuvo muy ansiosa por un momento, cuando bate sus alas, el viento y las olas en todo el océano de las Islas Naranja inmediatamente se hicieron más fuertes. Pero Lugía en las profundidades del mar controlaba bien el viento y las olas en esta parte. No afectó a nadie. Y también Ash en las Islas Naranja. Exactamente, Ash, que está en la Isla de Asia, ha considerado la Isla de Asia como un lugar intermedio. En este momento ha visto aparecer a Moltres, Zabdos y Articuno, la apariencia general de estos tres Pokémon es similar. Todos ellos son pájaros legendarios. Después de que el Pokémon extiende sus alas, el cuerpo también es muy grande, Moltres en llamas. Un pájaro tremendamente móvil lleno de cristales de hielo, y Zabdos, lleno del poder del rayo, libera toda tu energía, todos parecen estar destruyéndose unos a otros. Al ver que la profecía del fin del mundo está a punto de hacerse realidad, respecto a esta profecía apocalíptica, justo ahora, también había un entrenador de las Islas Naranja en la Pokédex Pokémon. Lo primero que le dijo a Ash fue la profecía sobre el día del juicio final. Solo pueden ir tres. Entra en el templo del, bueno, Pokémon legendario pájaro para recuperar el tesoro. Solo así se podrá resolver el desastre. Después. Quiero llamar a tres pájaros legendarios, Lugía, la jefa Pokémon, está aquí. Para calmar esta ira, pero ahora, ahora nadie tiene idea de dónde buscar a Lugía. Solo se conoce al legendario dios del mar Lugía, debería estar en las profundidades del océano, debería estar en el fondo de la zanja, y Lugía solo necesita soplar sus alas suavemente, agita tus alas suavemente, puede destruir la casa. Debido a que su habilidad es demasiado fuerte, así que solo puede pasar tiempo en el fondo del mar, tiene un poder asombroso para suprimir grandes olas. Pero ahora. Cuando la gente necesita a Lugía, todos no pueden encontrar a Lugía. La primera vez. En este momento, Ash también está emitiendo la inducción de su propia guía de ondas. Buscando la dirección de Lugía, y Ash también se convertirá en un Dragonite gigante, el gigante Genrail, el gigante Laqueland y el gigante Gilipuz gritaron. Que usen sus enormes cuerpos para resistir la lluvia huracanada, en este momento, el gigante Dragonite, además de resistir huracanes, relámpagos y truenos, Llamas furiosas, hielo y nieve, también es responsable de llevar a Ash y su equipo a las profundidades del mar para encontrar a Lugía. La escena en este momento también era extremadamente ansiosa. Fuego y hielo truenan en el cielo de las Islas Naranjas, el cielo en Asia sigue brillando, y viene con ello. Poder incomparable. Parece que toda la isla de Asia. Todas las Islas Naranjas sufrirán un desastre en Europa. Parece que la profecía del fin del mundo se está haciendo realidad. La Dragonite probablemente esté en dirección a nuestro frente izquierdo, lo he sentido. En este momento, Ash y su grupo, también monta su propio Dragonite gigantesco. Buscando constantemente la ubicación de Lugía, y pronto Ash descubrió la ubicación de Lugía. En este momento, Lugía también está constantemente elevándose desde las profundidades del mar, 480. Primero necesita dedicar algo de tiempo a comprender cuál es la situación. Y en el momento en que apareció Lugía, también vio a Ash, Lugía usa su propio sentido único de los Pokémon legendarios para... También descubrí que Ash es muy poderoso. También descubrí que el Pokémon de Ash es muy poderoso. Ya sea el Dragonite gigante, todavía Pikachu en el hombro de Ash, o Gengar volando elevándose en el cielo, incluso a Charizars volando en el aire. Lugía sintió fuerzas poderosas una tras otra. Esto obligó a Lugía a usar toda su energía para comprender qué tipo de existencia era Ash. Incluso Lugía inmediatamente pensó que Ash era el instigador de este desastre. Porque Ash tiene fuerza absoluta, él tiene el poder de causar este desastre. Gary. De ninguna manera, de ninguna manera, Lugía en la Cortina de Luz Azul no confundirá a Ash con el asesino, ¿verdad? Si este es el caso, sería demasiado sangriento. Aunque Gary sabía que la posibilidad era muy baja, pero eso no significa nada en absoluto, debido a la fuerza actual de Ash en la Cortina de Luz Azul, ya es muy fuerte. Precisamente estos Pokémon gigantes ya lo han demostrado, la ceniza en la Cortina de Luz Azul tiene una fuerza incomparable. Gracias a estos Pokémon gigantes, de hecho, es un Pokémon super antiguo. Dado que es un Pokémon super antiguo, esto significa que su tiempo de supervivencia es muy largo, en el caso de un tiempo de supervivencia muy largo, estos Pokémon son básicamente. Todos se conocen más o menos, o haber tenido contacto con, y la razón por la que Lugía tiene una relación fuerte con Ash, me siento muy poderoso, sintiéndome tan terrible, de hecho, la razón principal es porque Ash está aquí. El rendimiento en la Cortina de Luz Azul es realmente muy bueno. Esta fuerza incomparable, también permite directamente que muchas personas comprendan la fuerza de Ash. No hay absolutamente ninguna duda al respecto, también permite que muchas personas comprendan que Ash es absolutamente muy poderoso. En este caso, muchas personas consideran que Ash es poderoso. Ganar respeto, esto es un hecho, y mucha gente piensa que Ash es un modelo a seguir del que vale la pena aprender. Esto también es cierto, bajo esta condición previa, esto demuestra que Ash ya tiene una popularidad extremadamente alta. Entonces en este caso, Lugía sospechará de Ash y existe una pequeña posibilidad de que él sea el iniciador de este asunto. Así también. Comprensible, pero todo el mundo también lo sabe, esto es solo un rastro de duda, posteriormente Lugía afirmó. Y si para esta duda, ¿es posible que Lugía siga peleando con Ash? Esto es ciertamente imposible, tampoco es realista. Y en este momento, con estos comentarios de Gary, y con las palabras aparentemente en broma de Gary, también hace pensar a mucha gente. ¿Es este Ash el que está ahora en la Cortina de Luz Azul? ¿Es realmente muy fuerte? Esto llevó a Lugía, esta sospecha surgió, como Lugía duda de la fuerza de Ash, creo que la fuerza de Ash ya es súper fuerte. Entonces en realidad no lo es. Los Pokémon ultra antiguos de Ash ya son existencias parecidas a insectos. ¿Es eso posible? De hecho, ni siquiera necesitamos la ayuda de Lugía. De hecho, todo lo que se necesita es que Ash se presente. Deja que tus propios Pokémon ultra antiguos tengan un PK 1 a 1 con Mors 3, Articuno y Zablos. De hecho, puedes regalarle estos tres Pokémon pájaro legendarios directamente. De acuerdo, permaneciendo obedientemente en tu propio palacio, que sea una buena mascota. Bruno. Déjame decirte, ¿por qué no dejar a Ash en la Cortina de Luz Azul? Esta vez, todos los Pokémon pájaro legendarios están unificados, cada uno lo recibió en su propia Poké Ball, en este caso, quizás el rendimiento mejore cada vez más. Y deja que estos Pokémon pájaros legendarios, viva libremente en las tres islas sagradas de las Islas Naranja, de hecho, puede causar algunos problemas, gracias a estos Pokémon pájaro legendarios, a menudo empiezo a perder los estribos de vez en cuando, de vez en cuando habrá peleas, de vez en cuando causará problemas a otros, es mejor dejar que Ash lo someta. Esta es una gestión unificada. Bruno estaba entrenando, mientras dejas mensajes constantemente, sintió que en realidad podría ser así. Sería mejor conquistarlos a todos directamente, gestión unificada, entonces le ahorrará a Lugía muchos problemas. Porque ahora todos pueden verlo, rocoso, a veces, cuando manejé a mis tres hermanos menores, es realmente un dolor de cabeza, debido a que Lugía maneja a estos tres hermanos menores en la Cortina de Luz Roja, ya es un gran dolor de cabeza. Los tres hermanos menores pelearon, lo que condujo directamente a la posible destrucción del mundo. Esto es algo muy complicado. Lance. Eso es realmente lo que parece, Lugía estuvo realmente preocupada antes. Parece que sus tres hermanos menores pelean a menudo. En comparación, otro Pokémon legendario, Oyo, sus tres hermanos menores no parecen saber pelear. Por cierto, Oyo no dejó un mensaje antes en la sala de transmisión en vivo. Oyo sigue presente estos días. ¿Meutuo sigue presente estos días? ¿Por qué no puedo verte hablando? Lance también estaba entrenando al mismo tiempo. El otro lado también es muy curioso. Al mismo tiempo, hay tres hermanos menores que molestan a Lugía. Estos tres Pokémon legendarios con forma de pájaro son capaces de causar problemas. Para Oyo, los hermanos pequeños de los tres Pokémon legendarios de Oyo, en otras palabras, puede ser la resurrección de Burnett Tower, los tres hermanitos de los tres Pokémon legendarios, el rendimiento es muy bueno, no había oído hablar de eso hasta ahora. Salieron a pelear por este tema. A veces, no hay comparación entre Trainer y Training Home. Es difícil comparar y a veces, no es fácil comparar Pokémon con Pokémon. Al igual que el problema actual entre Lugía y Oyo, de hecho, es una pregunta así, y ambos son Pokémon de la región de Canto. Y ahora todos han visto su existencia. Todos empezaron a discutir por un rato. Porque tanto Oyo como Lugía parecen pájaros, los tres hermanos pequeños de Pokémon y Lugía, Zapdos, Moltres y Articuno parecen pertenecer todos a la misma categoría. Pero en términos de fuerza, todo el mundo sigue pensando que el jefe es más fuerte. En otras palabras, Oyo y Nokia son más fuertes. Y mientras Lance hablaba, compare los discursos de la audiencia en las otras salas dobles de transmisión en vivo, cada vez más formadores se unen al debate. Y también pidiendo la aparición de Oyo, y Oyo lo siguió, realmente no puedo contener el entusiasmo de todos. Yo también salí y dejé un mensaje, estos Pokémon son en realidad, no había mucho que hacer antes, palabras como Oyo son la autoridad responsable de la vida, y el entrenador que es responsable de buscar varios potenciales a su alrededor, entrenador con potencial, Oyo sigue solo, volando por todo el mundo Pokémon, antes era bastante aburrido, y ahora hay una sala de transmisión en vivo de doble comparación, Oyo también sintió esta existencia suprema, y también vio al dios de la creación Arceus en la cortina de luz azul, esto también hace que Oyo esté muy congelado. Oyo, si, si, nosotros Pokémon legendarios, de hecho, es similar a Trainer. Para el entrenador correspondiente, puede ser equivalente a un entrenador de nivel campeonato, puede que sea un poco más fuerte que el entrenador de nivel campeonato. Pero el entrenador de nivel campeón superior, el Pokémon principal, debería poder competir con nosotros, pero hay muy pocas P.K. Si tienes la oportunidad en el futuro, puedes comprobarlo. En cuanto a mis tres buenos amigos, esos tres buenos amigos de Burnett Tower, presentaré esto más adelante cuando se transmita la cortina de luz roja o la cortina de luz azul. Sin embargo, en comparación, de hecho, es mejor que los tres buenos amigos de Lugía. Sería un poco más fácil comunicarse. En este momento, Oyo también domina el arte de hablar. Y el arte de dejar mensajes, no describió a sus tres subordinados como subordinados, en cambio, se convirtió en un buen amigo de Lugía. Porque para Oyo, de hecho, no hay subordinados, después de resucitar a los tres seres desconocidos en Burnett Tower. A menudo nos comunicamos entre nosotros, porque después de todo, Oyo está viajando por todo el mundo. Sus tres subordinados también viajan por todo el mundo. Kintia. Oyo es de hecho el primero en aparecer, Pokémon legendarios, para mis tres buenos amigos, en otras palabras, el control de tres subordinados, es realmente genial. Puede observarse que Oyo también evita la definición de subordinado en sus palabras y hechos. Tomó a estos tres seres desconocidos, se ha convertido en su mejor amigo. Pero supongo que este es efectivamente el caso, porque consideras a Pokémon como un buen amigo, solo entonces Pokémon te tratará como a un buen amigo. Esto es realmente genial. Pero no podemos decir quién es un buen amigo o no. Debido a que es posible que no tengamos mucha experiencia con estos Pokémon, por tanto, solo se puede llamar de manera unidiem. ¡Oh! ¡Resucitado! Tres seres desconocidos, es mejor nadie. Siguiendo el mensaje de la señorita Shinluona, todos también asintieron. Muchos entrenadores se lamentan, la señorita Quintia es verdaderamente una arqueóloga. El conocimiento es profundo. También has visto muchos mensajes de Trainer, básicamente entrenador campeón, muchos comentarios a veces son los mejores. Por supuesto, señorita D'Alta y señorita Quintia, los mensajes de las dos personas también son diferentes. O a veces los mensajes de Miss Carolan tienden a ser emotivos, puede que tenga algo que ver con el hecho de que su Pokémon Carta Triunfo es Gardevoir. Tienden a ser emocionales, el mensaje de la señorita Quintia es más racional, básicamente, se analizan desde la perspectiva de la fuerza. Pero independientemente de si se trata de un mensaje emocional o racional, todos son muy buenos, entonces todos también centraron su atención en la cortina de luz azul. Todos se preguntan si Lugia pensará en Ash. Él es el instigador de este asunto, para que realmente podamos luchar. Aunque todo el mundo ya lo ha visto, Lugia no es agresiva con Ash. Y la energía de la guía de ondas de Ash parece disiparse. Pero ¿y si todo tiene una contingencia? Tal vez realmente haya una pelea. Entonces Ash logró someter a Lugia. Ash puede conquistar Pokémon legendarios, ¿podrás dominar a este poderoso Pokémon? Si se puede conquistar, ¿no significa que Ash ya lo tiene? ¿Hay dos Pokémon al mando? Uno es Meutuo, otro es Lugia. Profesor Oak. Si se puede conquistar la posibilidad de una oportunidad tan grande, la Pokédex Pokémon en la cortina de luz azul, ¿no sería necesario añadir mucha información? Esta es información proporcionada específicamente por Ash, versión especial de Pokémon Pokédex Ash. Es decir, Con Ash, ya no tendrás que preocuparte por datos incompletos sobre bestias míticas. 8. Dentro de la cortina de luz azul. Vaya, parece que he despertado de mi sueño profundo, no entiendo la situación general en este momento, así que le pido disculpas a Ash. Resulta que este es el caso, probablemente sea tal como lo adivinaste, debe ser una persona ambiciosa, hay Pokémon locos. El coleccionista arribista hizo esto para obligarme a presentarme. En este momento Lugia ya está, me comuniqué con Ash inmediatamente. Y Lugia también lo sintió en ese momento, la bondad en el corazón de Ash, fue sólo porque después de despertar de las profundidades del mar por primera vez, mi cabeza da vueltas un poco, mi cabeza se siente un poco mareada. Por eso Lugia no pudo pensar bien la primera vez. Pero cuando entendió la causa y el efecto de este asunto, para usarlo un poco, 5-0-0. Pero esto puede significar más que la ciencia y el comercio antiguos. Larga sabiduría, él ya entendió, este asunto puede ser el mismo que analizó Ash. Hay arribistas y coleccionistas de Pokémon locos que intentan obligar a Lugia a aparecer. Quizás para convencerse de sus malvados planes. Posiblemente lo sea. Realmente para capturar al dios del fuego, al dios del trueno y al dios celeste del hielo, y es posible que uno o dos de ellos ya hayan sido capturados. Es como esto, pero supongo que puede deberse a razones desconocidas. No lo capte por completo. Porque después de todo, Mothres, Zardos y Moby Levitt siguen siendo muy fuertes, es posible que se hayan liberado de las ataduras de aquel hombre ambicioso, pero empezaron a pelear porque no sabían lo que estaba pasando. En este momento Ash, también montado a lomos del gigantesco Dragonite, el otro lado también les hizo una señal a todos. Puedes ir y ayudar, si no me ayudas, sería malo si este asunto se hiciera más grande. Aunque solo han pasado unos 10 minutos desde que estalló el incidente, y como está en las profundidades del océano, aunque Ash puede sentir la posición de Lugia, pero no podemos predecir muy bien dónde estará. Así que confiamos en el poder de la guía de ondas para encontrarlo. Si ceniza, si hubiésemos conocido antes el lugar específico donde Lugia dormía en las profundidades del mar, puedes ordenarle directamente a Mew que se teletransporte en un espacio grande. Esto es más rápido que ampliar, el tiempo de vuelo es más rápido, en el último segundo se llevó a cabo una gran teletransportación espacial, llegue directamente en el próximo segundo. Pero ahora, aunque se ha utilizado durante unos 15 minutos, Ash también sintió que ya era muy rápido. Es posible que los tres pájaros sagrados ya estén en guerra, se puede ver claramente que ya sea el dios del fuego, el dios del trueno o el dios del hielo, se ha formado un grupo directamente sobre la isla Asia. Y Lugia escuchó el análisis de Ash y el contexto del asunto, y también lo vi. Después de que mis tres hermanos menores se pelearan, Lugia solo pudo sonreír impotente. Para estos tres hermanos menores, básicamente, Lugia se despierta de su sueño profundo de vez en cuando. Dales cosas buenas y hazte cargo de las consecuencias, pero afortunadamente todavía hay tiempo suficiente. Solo duró alrededor de un cuarto de hora. O para ser precisos, el desastre solo duró un cuarto de hora, si peleas, supongo que solo duró cinco minutos. Diez minutos, aún no se ha hecho mucho daño. En aquella época, Lugia también tenía el poder de dirigir las corrientes oceánicas batiendo sus alas. Empiece a ampliar gradualmente su propio campo. Completamente explotado, este es el poder del mar, este es el poder de las corrientes oceánicas. Y los amigos que vinieron con Ash en este momento, Misty, Serena, Lily, Alicia y demás. También vi este Pokémon solemne, esta solemne Lugia, tiene un gran poder, y también muy inteligente, la mente también es muy clara. Serena, hermana Misty, hermana Sabrina, en ese caso, Ash no debería actuar en esta batalla. Mira este, ¿será posible que Lugia pueda resolver por sí solo las disputas entre sus tres hermanos menores? En este momento, Serena está hablando. El otro lado también sacó silenciosamente los camarones y ese. ¿Por qué? Entre socios, entre estas chicas, Serena siente que Nath y Misty son actualmente los más poderosos. Entonces ¿qué pasó? A Lily le gusta preguntar primero, en ese momento, Misty y Nath vieron esta situación, y después de una breve charla con Ash, descubrí que este asunto en realidad no es tan optimista, tal vez para Ash, él ya tiene una solución. Pero Misty y los demás todavía están preocupados. Sabrina. No es necesariamente tan simple. Es posible que Lugia no pueda. Uno contra tres, Quizás el Pokémon legendario Lugia sea aún más poderoso, en otras palabras, su poder más poderoso reside en el control de las corrientes oceánicas. Y su excelente durabilidad, y muy buena velocidad. Pero, sí. Si Lugia pelea uno contra tres, parece poco probable que se vea así, si es posible, Lugia ha tomado medidas directas. Misty. Básicamente lo mismo que dijo Sabrina. Los Pokémon legendarios son todos seres extremadamente grandes. Es por esto que sólo podemos ver a estos Pokémon legendarios siguiendo a Ash. Si es otro entrenador, es posible que esta presión interminable lo haya asustado. Lugia es extremadamente noble, extremadamente poderoso, esto es un hecho, pero quizá no sea posible uno contra tres. Si Lugia puede cooperar con Ash. Para ser precisos, si Ash toma la iniciativa, deja que Ash se una con varios de sus Pokémon Ultra Antiguos 2, Cero, y Pikachu. Y Mew y Charizard, fueron a unir fuerzas. Es posible lidiar con tres de ellos, los Pokémon legendarios están suprimidos. En este momento, Misty está hablando, el otro lado también pidió a todos que se abrazaran. Para evitar ser noqueado, aunque volaron hasta aquí con mucha seguridad, pero el miedo en el corazón de Stepanie también es esencial. Porque ahora Ash ha comandado al gigante de Lagonite, volando de regreso con Lugia, y ahora se puede ver a Moltres en el cielo, Articuno y Zaldos, armonizado por las escrituras. Gengar Ultra Antiguo, Alakazam Ultra Antiguo, Giglipuz Super Antiguo, los tres Pokémon estaban en un punto muerto. Y ahora, cuando Ash y los demás se acertan cada vez más a los tres pájaros sagrados, eso es obvio. Los tres pájaros santos ya están en guardia, y asumió una postura de ataque, y cuando vieron venir a su jefa Lugia, parece que todavía hay una gran pelea, parece que no se toman en serio a su jefa Lugia. Podría ser algo así. Incluso si eres nuestro jefe, entonces tenemos que lidiar con eso primero, si no puedes vencerlo, entonces deja que los tres pájaros sagrados se conviertan en el jefe. Pídere a Lugia que se retire. Ahora, después de que Ash y Lugia llegaron a Asia Islandesquí, pueblo aborigen de la isla Shamouti, básicamente todo ha sido arreglado en este momento, ahora también están mirando al cielo, Pokémon legendarios, Pokémon pájaro y Ash y los Pokémon de su equipo vuelan por todas partes. Extremadamente impactante, no puedo creerlo. ¡Ay Dios mío! Resultó ser el legendario Pokémon de los tres pájaros. Causó el problema de Asia 19. ¿Alguien realmente quiere utilizar estos tres Pokémon pájaros legendarios para conquistarlos? ¿Para cumplir tu ambición? Debes saber que la antigua leyenda es que cuando el dios del hielo, el dios del trueno y el dios del fuego fueron enojados por los humanos, entonces es cuando el mundo será destruido, ahora los tres santos se han enojado. A medida que este sentimiento de terror se extiende cada vez más. Los nativos de las islas asiáticas volvieron a tenerlo. Una señal de vuelo. Aunque lo han sido rescatado una vez, pero el miedo en mi corazón aún no se ha disipado. Porque a sus ojos, aunque los superantiguos Alakazam Gengar y Jiglipuz, así como algunos otros Pokémon, los rescataron, pero no saben exactamente qué tan fuertes son en P.K. Y aunque también vieron al legendario dios del mar Lugía, pero ahora ha comenzado la guerra entre Móvil Ebert, Zabdos y Moltres. Ese hielo abrumador, el trueno rueda por todo el cielo y el fuego que todo lo quema, les causó demasiada conmoción, no lo supe por un tiempo. Alguien entre la multitud gritó, «No corre rápidamente, si no corres, morirás». En la isla de Asia, los residentes que ya se habían establecido, fue el caos nuevamente. Ahora, todo tipo de llantos y llantos, también volvió a estallar. En ese momento, los amigos de Ash vieron esta escena. Incluyendo a Lugía después de ver esta escena, todos estaban muy ansiosos, porque Lugía vive en las profundidades del mar. Ocasionalmente. Cuando me levanto, también iré a los alrededores de Kiana y para echar un breve vistazo. Echa un vistazo y luego regresa. De este lado de las Islas Naranja, siempre ha sido un lugar que Lugía frecuenta, entonces, para los residentes de las Islas Naranja, especialmente para los residentes de la isla de Asia, a Lugía todavía le importa mucho, pero después del pánico entre la multitud, y después de ver venir a Lugía, todavía reinaba el pánico entre la multitud. No se trata simplemente de derrotar a sus tres hermanos menores. Que sus tres hermanitos vuelvan a ser honestos. Se puede solucionar volviendo a la normalidad. Esto es para abordar la causa raíz. Y en este momento entre la multitud, hay una chica que lleva un pañuelo naranja en la cabeza, vestida con ropa moderna, parece incompatible con los isleños con vestimenta tradicional. Y Lugía lo reconoció inmediatamente, este suele tocar buena música. Además esta vez quiero preguntar por el roleplay Saint Flora en la isla Natsu. Y la razón por la que Lugía sabe sobre Furula, es porque cuando vino aquí a caminar antes, vio a Furula, y el sonido de la flauta que toca Flora es muy bonito, en este momento, Florula también está haciendo todo lo posible para tocar su flauta. Que todos se sientan en paz. Pero aunque el sonido de la flauta es muy agradable esta vez, pero la flauta suena perfecta. Cubierto por el ruidoso sonido de la escena, Flora también sintió gradualmente una sensación de impotencia. Pero justo cuando estaba a punto de caer, una fuerza suave del color de Cianuot la sostuvo en alto. Gary. Oh, rugido, apareció. Recuerdo estar dentro de la cortina de luz roja, la señorita Florula tiene razón. Esta vez la historia de Lugía y los tres pájaros santos tiene una ayuda muy importante. En ese momento, Lugía quedó exhausta y cayó al mar. Flora pensó en la leyenda, luego sonó la flauta, fue el sonido de la flauta lo que devolvió la salud a Lugía, y cuando Ash aterrizó por primera vez en la isla de Asia. Flora le dio un beso a Ash como siempre. Misty todavía estaba celosa en ese momento. Pero luego hubo reconciliación. El enfoque de Gary es siempre muy puro, solo le presta atención a dos, el primero es la mejora de la fuerza de Ash. La segunda son las Stepan y E que rodean a Ash. Estas Stepan y E tienen una relación muy estrecha con Ash, parece que él y Ash planean viajar juntos. Y a menos que suceda algo inesperado a partir de ahora, definitivamente tendremos una relación duralera. Gary pensó que su relación con su equipo de porristas podría ser similar, pero ¿qué debería decirles a mis propias animadoras? Gary para sí mismo. El equipo de porristas también está muy agradecido. Pero si lo miramos objetivamente, estas amigas de Ash, un poco mejor que las 910 porristas. Todo es muy bueno. Entonces Gary también tiene mucha envidia. Pero Gary también decidió practicar su nivel medio como animador. Esto es lo que Gary siente que debe hacer recientemente. She ahogan. De hecho, si no fuera por la señorita Flora, finalmente, se tocó la flauta y se tocó la hermosa música, al final todavía no sé cómo resolver este asunto. Al otro lado de la cortina de luz roja, Lugía enfrentó un ataque colectivo de 3 Pokémon legendarios. Yo también estoy agotado. Puede ser cierto que 1 contra 3 sea más difícil de manejar. Pero está bien. Las cosas finalmente llegaron a una resolución perfecta. La señorita Flora es naturalmente muy linda. Muy hermoso, y vestirse, debe ser muy bonito también. En lo que She ahogan se está centrando actualmente es en. También está un poco torcido. Fue la hermosa entrenadora la que se quedó y la propia Flora. En ese momento, otros entrenadores vieron a Gary y She ahogan. Los discursos pronunciados por estas dos personas esta vez fueron demasiado torcidos. Después de eso, también se sostuvieron la frente uno tras otro, agregué un poco de ritmo al bombardeo, y aún así seguir observando, debido a la escena dentro de la cortina de luz azul esta vez, es realmente preocupante. Sala de retransmisiones en directo de doble comparación. Dalle. De ninguna manera, de ninguna manera, ¿no es posible que nadie deje un comentario fuera de tema en un mensaje en este momento? En un momento tan crítico, definitivamente depende de cómo Ash maneje esta crisis. Ahora veo a Ash en la cortina de luz azul, usando el poder de su propia guía de ondas. Debe haber sido la fuerza de Bird la que apoyó a la señorita Flora. ¿Pero cómo resolver la crisis a continuación? En el cielo, las cabezas de personas han sido golpeadas hasta convertirlas en cabezas de perro. Por supuesto, esto es sólo una metáfora. De la región de Sino, el entrenador de nivel edite de Fide Type, Dalle, también fue la primera vez que recuperamos un poco el ritmo, porque después de todo, el entrenador de la región de Sino, la fuerza general es bastante buena, pero es mucho peor que la señorita Quintia. Muchos entrenadores en la región de Sino también lo hacen cada vez. Tengo que hablar en un momento crítico, todos son muy rectos. Si alguien habla y se sale del tema, especialmente en este momento crítico, vendrán formadores de la región de Sino a discutir este tema. Sólo porque quieren mostrarles a todos la unidad de la región de Sino, también esperan poder confiar en una doble comparación de lo que observaron en la sala de transmisión en vivo. Un día podré acercarme a la señorita Quintia en términos de fuerza. Shinji. Esto me recuerda a la cortina de luz roja, Ash y su equipo trabajaron juntos como grupo. Ceder. La calma ha vuelto a las Islas Naranjas, que devolvió la paz al mundo entero, esto también cuenta con el aporte del trío de los Rockets, pero en la cortina de luz azul, aún no he visto el equipo Rocket. Es posible que los Rockets no sepan dónde se siguen preparando sus planes. Entonces, ¿qué pasará con la cortina de luz azul? ¿Se puede manejar? Me siento un poco preocupado, tan preocupado, Ash no fallará esta vez, ¿verdad? Si Ash falla esta vez, si Ash en la cortina de luz azul no maneja bien este asunto, entonces no es un entrenador legendario. Entonces, ¿es así como debería aprender de Ash? Siento que soy un poco como lo que dicen los demás. Rechacé mi método original, para mi hermano, para mí, no debes perder. Puede observarse que el estado de ánimo actual de Shinji, tampoco es particularmente estable. Porque en ese momento vio en la cortina de luz azul, tal como dijo el señor Dye, la cabeza del hombre fue golpeada contra la cabeza de un perro, los tres Pokémon pájaro legendarios en elevándose en el cielo, están constantemente peleando entre sí, a veces dos contra uno, a veces uno vence a otro vence a uno, a veces uno contra dos. Cambiando de campamento, sigue llamando de un lado a otro. Y dentro de la cortina de luz azul, varios de los Pokémon ultra antiguos de Ash, debido a las instrucciones que recibieron, es calmar la situación y estabilizar la situación, entonces la mayoría de sus Pokémon en este momento, aún usando sus propias habilidades mágicas, que los residentes vuelvan a estar en silencio. No está bien. Batalla con Pokémon leyenda pájaro, no hubo lucha contra Pokémon legendarios. Steven. Las líneas de tiempo en ambos lados son completamente diferentes. Al otro lado de la cortina de luz roja se encuentra un controlador adicional. Para conseguir tres tesoros diferentes, finalmente, regrese al templo en la isla de Asia, y la señorita Florula tocará la música ceremonial Lugia Song, para evitar este desastre, pero luego también ve a los tres pájaros santos peleando, esta es realmente una pelea seria. Es realmente como la punta de una aguja. Si no fuera por los desesperados esfuerzos de Ash, si no fuera por el equipo Rocket, se habrían lanzado al mar con determinación. Es muy difícil hablar de todo esto. Y al final, Misty estaba desesperada y rescató a Pikachu y Ash. Último último, la señorita Florula tocó la canción de Lugia, se acabaron los huracanes y las peleas. Se puede decir que el lado rojo está lleno de tensión, y lleno de misterio, y ahora en el lado azul, ya estaba completamente lleno de tensión. La fuerza de Lugia, tanto el rojo como el azul son completamente equivalentes. Ahora veamos cómo Ash resuelve este asunto. Regresará y recuperará tres tesoros diferentes al igual que la cortina de luz roja. Luego a la canción de Lugia de Miss Florula, para calmar la escena de los tres pájaros sagrados peleando entre sí en Soar y Nindeski. Si no, ¿hay alguna otra manera? ¿Será que Ash personalmente subió a pelear uno contra tres? En ese momento, Steven también estaba muy ansioso. Porque las historias en mundos paralelos también ocurren en la vida real, y ahora todos han sido llevados a la cortina de luz azul, no importa qué historia pase, todos están muy ansiosos. También muy preocupado. Dauw está realmente preocupado. Si Ash no maneja bien este asunto, o la forma en que se manejó fue estúpida. ¿Hay alguna desviación? Eso sería malo. Y aunque Dauw estaba muy ansioso, pero también tiene mucha confianza, porque después de comparar vertical y horizontalmente, todos lo sabrán claramente. Este accidente en la cortina de luz azul, este desastre se desarrolló durante unos 20 minutos de adelante hacia atrás. La historia en la cortina de luz roja tomó mucho tiempo. Entonces. Ceniza en la cortina de luz azul, es posible que todo estuviera planeado, es posible que ya tuviera un plan en el momento en que fue a buscar a Lugía, o, el buen Zao, tenía un plan completo antes de decir que iba a ir a buscarlo. Dandy. No ignoren este punto, todos. Todavía es muy temprano. Solo han pasado unos 20 minutos. Tenemos que creerle a Ash. Y en este momento, el discurso del señor Dandy, como la aguja mágica que arregla el mar, la atención de todos se centró inmediatamente en la cortina de luz azul. Rojo. Eso es cierto, yo también creo en Ash, todos cálmense y miren el polvo, nuestros socios de este lado también están observando. Con Rojo. El discurso que siguió, todos también asintieron. Realmente creían en Ash. Creen en Ash más que en sí mismos. Pero la situación actual dentro de la cortina de luz azul, es realmente confuso. Pero esto también hizo que todos lo esperaran aún más. Dentro de la cortina de luz azul. Todos los residentes en ese momento estaban extremadamente asustados. Aunque la flauta de Flora se toca tanto como sea posible, Florula hace un momento, después de que Ash usó el poder de la guía de ondas para levitar por el aire. Aunque hablando de Florula, ni siquiera sé quién me ayudó. Pero tenía un vago sentimiento, debe ser el entrenador montado en ese enorme Pokémon en elevándose en el cielo, aunque Flora ni siquiera sabía qué clase de Pokémon era ese dragonite gigante, pero él lo sabía. Tengo una idea, hay una suposición. Es decir, Ash es igual que el legendario, Poseidón y Lugía viene a ayudar. Del pueblo de las Islas Naranja, ayudemos a estas personas que sufren en las Islas Asiáticas. Y luego, tal como supuso Flora, Ash dio la orden directa. Pikachu, Tú te haces cargo de Articuno. Onix de Cristal, Tú te haces cargo de Mothres, el resto de las palabras de Zardo, Miau, hazte cargo. Entonces el superantiguo Gilipúfus asim para calmar los corazones de todos los presentes. También usaré el poder de la guía de ondas para cooperar con usted. Empieza a actuar. En este momento, 637 era como si Ash lo ordenara. Por un momento, Pikachu, Cristal Onix y los tres Pokémon Mew, también fue la primera vez que salí completamente de la cola. Comienza la batalla, con los relámpagos y truenos de Pikachu, atributo de tiempo de Roca Cristal Onix, el desarrollo de diversas habilidades de este departamento, además de informal. Con las restricciones de Mew sobre Zardo sin elevándose en el cielo, y Mew tiene una mirada vaga como si cuidara de todos. Vive elevándose en el cielo, la escena anterior de tres Pokémon legendarios peleando entre sí, también se disipó inmediatamente, y varios otros Pokémon gigantes, el Pokémon Ultra Antiguo también cooperó inmediatamente con el Ultra Antiguo Gigglypuff, para apaciguar a la gente de los alrededores, porque todos creen, Ash puede lidiar perfectamente con estos tres. El problema de los Pokémon legendarios que luchan entre sí. Lo más importante ahora es calmar a la gente, pacificar a los habitantes, para calmar las preocupaciones en los corazones de los entrenadores, y luego en las batallas una tras otra, el pájaro móvil fue golpeado primero y perdió su capacidad de combate. Cayó al suelo, el siguiente es Fardos, y Moltres también lo hizo al final. Por otro lado, el arribista que vio esta escena y fue el iniciador de todo esto, Gilute es también un mayal, en ese momento, su cabello verde ya no podía peinarse. Aunque las esquinas afiladas de ambos lados todavía se distinguen claramente, pero lo es en este momento. Ya en una condición de concurso completamente loca, tiene un gran interés en coleccionar, todo esto es su plan para conquistar Lugia, pero todo esto, un dispositivo especial que aún no ha usado. Ha sido explotado directamente por Pikachu, y Gilruta en el siguiente segundo, Charizard también lo empujó directamente al suelo. Está despejado, Ash está preocupado por Gilutai, quien es el iniciador de todo esto. Sus movimientos han sido capturados hace mucho tiempo. Entonces Gilutai, también me transfirieron directamente a la oficina de la oficial Genji. Lo que lo recibió fue el castigo más severo, traslado directo de la oficina a la prisión, incluso si tiene un gran poder, nada puede cambiar el resultado. Finalmente pasó la lluvia y el cielo se aclaró, la noticia de que Ash derrotó a los tres pájaros sagrados por sí mismo, también se extendió directamente a todas las Islas Oranje. Debido a las batallas en el gimnasio a lo largo del viaje de Ash, también fue visto por mucha gente, todo el mundo sabe que Ash eventualmente desafiará a las Islas Naranja por la Copa de la Victoria. Por un momento, ¿cuánto miedo tenía la gente antes? Qué nervioso, qué preocupada estoy, qué felices están todos ahora, porque parecían haber visto uno. La estrella en ascenso. En ese caso, necesitamos correr al Estadio Púmelo lo antes posible. Esta batalla debe ser particularmente impresionante, la batalla anterior entre Ash y la señorita Loreley, también mire las rodajas después, ya es muy poderoso. Inesperadamente, Ash pudo reprimir a los tres pájaros sagrados por sí mismo. Mientras continuaba la discusión, todos se sorprendieron, incluyendo al entrenador jefe de las Islas Naranja, Trake, de hecho, él ya está aquí ahora. Pero incluso si hizo lo mejor que pudo, pedirles a todos sus Pokémon que vinieran a ayudar, no ayudó. En este momento, Trake ya lo está esperando con ansias. Tuve una pelea con Ash. Sabía que debía usar todas sus fuerzas en esta batalla, solo así podremos, haz que las Islas Naranjas sean completamente famosas, en cuanto a quién pierde y quién gana, Trake ya no quiere discutirlo, esto es casi una cuestión de conclusión, pero Trake también tiene mucha confianza en su Dragonite. Después de todo, su Dragonite nunca antes había perdido. Jung-Chi cree que esta vez es más o menos Dragonite, también es capaz de ejercer su mejor fuerza, esto hará que Ash lo mire con admiración. Después de todo, él es la persona más fuerte de las Islas Naranja. Trake. Ash es tan fuerte, ceniza en la cortina de luz azul, no esperaba hacerlo directamente yo solo de esta manera. Suprimió los tres pájaros sagrados, debes saber que en la cortina de luz roja, esa es incluso Lugía. Los tres pájaros santos no pueden ser reprimidos por uno mismo. Jung-Chi ahora está mirando a Ash en la pantalla de luz azul. Mientras charlaba con los tres pájaros sagrados que habían sido reprimidos por él y habían perdido su capacidad de luchar, el otro lado también tenía muchas emociones, porque sabía que Ash pronto iría al Estadio Púmelo para desafiar, de acuerdo a esto, existe la posibilidad de que Drake pueda vencer a Ash. En la cortina de luz roja, es decir, el futuro del mundo real, ya no hay forma de vencer a Ash. Esta en la cortina de luz azul es la versión azul ceniza, es aún más imposible superar la actuación. En la sala de retransmisiones en directo de doble comparación. Gary. Pensándolo de esta manera, en efecto, si terminamos la historia de Lugía inmediatamente, debería echar un vistazo rápido a la parte de atrás. Para entonces estas historias, dentro de la cortina de luz azul, debo informar brevemente los resultados. Luego es directo al Estadio Púmelo, no sé cómo lo manejará el señor Drake entonces, si, tu dragonite parece muy fuerte. Pero, jaja. Ahora, las dos últimas palabras de Gary, jaja, de hecho, ha mostrado los pensamientos internos de Gary, en este momento, muchos espectadores en la sala de transmisión en vivo de doble contraste, de hecho, mucha gente tiene ideas similares a las de Gary. Todo el mundo lo está esperando, ¿qué tipo de actuación emocionante habrá en la próxima batalla? Al menos dragonite con espinas nadadoras, debería poder causar alguna interferencia a los Pokémon de Ash. Pero no está claro cuánta interferencia causará. Ya sea Pikachu o no, no importa si es Mew, o el gigantesco y superantiguo dragonite. Los problemas causados por esto pueden ser muy limitados. Pero al fin y al cabo, pertenece a la estación final de unas Islas Naranjas, y también puede involucrar a Ash, con respecto a algunos planes para las Islas Naranja, entonces todos piensan en esta batalla final, todos están muy preocupados por eso, entonces todos lo discutieron así, mientras continúa mirando la imagen en la pantalla de luz azul, porque ahora Ash está con Lugía Y. Tres pájaros divinos se están comunicando, la comunicación parece haber dado resultados. Dentro de la cortina de luz azul. En ese caso, como dije antes, todos se unieron a mi equipo, conviértete en mi buen compañero, normalmente, puedes continuar y explorar este lado de las Islas Naranja. Proteger. Puede que haya otros secretos en el fondo de las Islas Naranja, puede haber otros secretos sobrelevándose en el cielo. En este momento Ash, mientras habla, el otro lado también tiene razón. Los tres pájaros santos fueron conquistados directamente, y después de conquistar. Ceniza, también soltó las tres aves santas, que cada uno regrese a sus propias islas, cuida las cosas en la isla, luego nos encontraremos en el Estadio Púmelo, viajemos juntos en el futuro. Y Lugía en este momento, después de ver a Ash conquistar a sus tres hermanos menores, también reflexivo. Ceniza, muchas gracias por lo que pasó esta vez, yo también entrenaré contigo. Creo que definitivamente puedo aprender mucho de ti. Después de todo, muchos viejos amigos han entrenado contigo, Ash. Ellos pueden seguir, definitivamente podré seguirlo. En ese momento Lugía echó otro vistazo, los cuatro Pokémon ultra antiguos que existen, también siento en ellos el aliento de los amigos, y de hecho son amigos, debido al lapso de tiempo de los Pokémon super antiguos, son todos muy largos. La propia Lugía también es un Pokémon legendario. La vida también es muy larga. Para estos Pokémon legendarios, nada es mejor que los amigos. Es más real que lo que dijo mi compañero. Incluso después de 100 años, puede que el entrenador ya no esté aquí. Pero los socios siguen ahí. Y Ash obviamente sintió lo que Lugía quería decir. Él la sintió de inmediato. Lugía conquistada, y apágalo también. Respecto al tema que preocupa a Lugía, Ash también está explorando actualmente, pero debido a que esto está relacionado con el límite de Trainer, relacionado con la búsqueda del futuro, Ash todavía quiere completar el entrenamiento actual primero, quizás cuando llegue el momento de aspirar a ser el más fuerte, todo puede encajar. Bien, conquistaste cuatro Pokémon legendarios a la vez para Ash. Nuestro equipo se ha fortalecido, sigamos desafiando, solo queda el Estadio Púmelo. En este momento, Serena está detrás de Ash, ver Ceniza, después de completar la hazaña de conquistar cuatro Pokémon legendarios a la vez, él también saltó felizmente. Y lo mismo ocurre con otras chicas, Ash también en medio de los alegres aplausos de todos, y con la agradecida compañía de Flora. Continúe viajando. Ceniza, esta es la Isla Púmelo, está justo enfrente. El estadio más grande de Orange Allianz, el Púmelo Stadium. Aquí puedes desafiar. El entrenador local más fuerte de las Islas Naranja, Traque tiene un Pokémon legendario, Dragonite. Es el Pokémon más poderoso. En este momento, Lorelei también lidera directamente a Ash y su grupo. Llevando a sus amigos al Estadio Púmelo, en este momento, el Estadio Púmelo ya está lleno de gente, debido a que este asunto ha sido comunicado completamente con anticipación, el partido Orange entre Ash y Yuzi está aproximadamente medio mes antes de lo previsto. La alta dirección de Orange Allianz ya ha comenzado a calentarse. Porque la alta dirección de Orange Allianz está preocupada. Esta competencia también es muy seria. También captaron la esencia de esta competición. También tomaron el control de este juego. Enfocar, porque en realidad, ¿qué alianza no quiere que florezca la suya propia? Ninguna alianza quiere estar al final todo el tiempo. Puedo decirlo todo. Pokémon y todos los entrenadores, incluso todos los altos mandos, es esencialmente la misma verdad. Todos quieren progresar. Solo así la vida de todos podrá ser cada vez mejor. Después de todo, la alta dirección de la Alianza Naranja también quiere tomar algunas decisiones en la Gran Alianza de la región de Canto J. De lo contrario, aunque todos son buenos, pero en términos generales, siempre siento que estoy al final de la grúa, me sentí muy incómodo. Bienvenido Ash, campeón de la conferencia Quartz, al Estadio Púmelo para una batalla. En este momento se han levantado las pancartas en el Estadio Púmelo. Cuando Ash vio esta pancarta. Después de eso, era obvio que me sentía aturdido. Debido a que Ash nunca antes había visto una batalla tan grande, ¿se trata de abrazarnos unos a otros? Brumoso. Guau, Ceniza, las Islas Naranjas son realmente bonitas. ¿Es porque resolvimos la crisis de los tres pájaros sagrados? Entonces las Islas Naranjas nos tratan como VIP, trátanos como si fuéramos tuyos, ups, viajar con Ash es increíble. Ahora Misty está hablando, la otra parte también siente que este es el caso, están siguiendo a Ash ahora. Me siento respetado, sentirse feliz, al mismo tiempo, también sentí mi propio crecimiento. Durante este período de seguir a Ash, ahora Misty y los demás están cada vez más felices. Cada vez que llegas a un lugar, mucha gente los saludó. Algunos de ellos son personas que Ash ya conocía. Varios entrenadores únicos que se han agregado como amigos en Pokémon Pokédex, varios premios de formación excelente, también hay algunos que nunca antes habíamos conocido. ¿Pero por qué? Después de que Ash se hiciera famoso, vi los diversos informes de Ash, esta parte del entrenamiento 000 está muy agradecida a Ash, se puede decir que no importa a dónde vaya Ash ahora, mientras esté en la región de las Islas Naranja, es un gran héroe. Serena. Guau, es realmente genial, Ash es como un gran héroe. No importa de dónde vayas, todos ellos son adorados por mucha gente, eh. Miren todos, también hubo mucha gente que espontáneamente sostenía pancartas, debería tener aproximadamente la misma edad que nosotros. Todos parecen ser entrenadores. Y hay tantas pancartas, hay cuatro direcciones desde el frente hacia atrás, todos están empacados. Sabrina. De hecho, este lado de las Islas Naranja también está muy cerca de Canto. También muy cerca de Saffron City, también está muy cerca de Pagetown, también está muy cerca de Misty's Wangan, solo lleva un tiempo llegar allí. Por supuesto, esta premisa es que Ash usa directamente el dragonite gigante para enviarnos aquí. O directamente dejar que Mew active la teletransportación espacial, pero si a Ash no le molesta, venir solos es como viajar, también podremos establecernos más tarde en las Islas Naranjas, después de que lo hayamos cumplido plenamente en el futuro, después de todo, las Islas Naranja también pertenecen a la región de Canto. Toda la gran región, está justo al sur de Canto. En ese momento, Natsu miró felizmente a su alrededor. De vez en cuando, sacó a mi Jung Hila y a mi Mr. Mimet para echar un vistazo. Y lo mismo ocurre con otros entrenadores, las chicas también están muy felices en este momento. Porque la explicación de la señora Clara es muy buena, y la explicación del profesor Uchiji también es muy buena. Además, el propio profesor Uchiji tiene conexiones inimaginables en la región de las Islas Naranja. Todos los lugares a los que íbamos ya estaban muy animados, y todo el mundo lo respeta mucho. Después de mezclar con Ash, para que todos tengan experiencia en estos viajes, se mejora exponencialmente. Desde entonces, el grupo de personas estaba charlando así, también rumbo al Estadio Púmelo, se puede ver claramente que el Estadio Púmelo está en la colina. Allanó un terreno en la cima de la montaña, todo el estadio es como ese tipo de estadio muy clásico, es una estructura cilíndrica, y hay un lugar para descansar en la distancia, se puede decir que es muy humano. Este campo deportivo está situado en una colina de la isla. Puedes ver toda la escena desde arriba. Y, en ese momento, Ash y su equipo habían visto la estatua de Dragonite y las luces Flash en el campo de deportes. Esta enorme estatua de Dragonite, Ash y su equipo ya sabían esto antes. Este es el Pokémon Karta Triunfo del entrenador local Drake más poderoso de las Islas Naranja. Ceniza, eres bienvenido a aceptar el desafío, soy Drake, el entrenador jefe de las Islas Naranja. Espero que puedas ganar esta vez, en ese caso, podrás obtener el título de entrenador honorario de las Islas Naranja. Ahora, uno es muy musculoso, vistiendo un chaleco negro, Trainer, que tenía el pelo peinado hacia atrás y tenía un aspecto ligeramente aeroplano, saludó a Ash. Y Ash también lo reconoció, este es Young Jiyoshi. Además de usar un chaleco para lucir sus músculos, este entrenador también. Otra característica es su Pokémon Dragonite, su Pokéball Dragonite cuelga de su cuello. Señor Drake, hola, soy Ash de Pueblo Paleta. Es un placer jugar contra ti. La gente aquí en el Estadio Púmelo es realmente acogedora. Este es realmente un gran lugar. Mientras Ash y Drake se comunican y avanzan, el grupo también fue directamente al estadio principal del Estadio Púmelo. Hay innumerables luces flash en este momento. Innumerables luces brillantes, también hay innumerables instalaciones que crean una atmósfera maravillosa, todos ellos aparecieron inmediatamente. Alrededor de toda el área de juego del Estadio Púmelo, todo el público estaba emocionado. A partir de una inspección visual, todos los asientos están ocupados, incluso había muchas personas sin asiento paradas directamente en el pasillo. O pararse en el Estadio Púmelo. En lo alto del auditorio, también hay muchos lugares en la zona superior. Guau, todos, miren, fueron Ash y el señor Drake quienes entraron. Ahora, la audiencia en el Estadio Púmelo, en el momento en que vieron entrar a Ash y Drake, inmediatamente se emocionaron. Porque tienen muchas ganas de que llegue este partido 2-1. Sobre Ash en la isla de Asia. Salvó a todos. Y. Conquistando al Pokémon legendario, mucha gente ya lo sabe. Todos también consideran a Ash como su salvador, piensa en ello como en tu propio salvador. En este caso. Todos esperan con ansias una batalla entre Ash y Drake. En cuanto al resultado de esta batalla, de hecho, no nos hacemos ilusiones, entiendo todo, ¿cómo podría ganar? ¿Cómo pudo perder? Pero ahora todo el mundo solo quiere ver a Ash jugar. Todos esperan ver a Ash jugar un juego muy hermoso en las Islas Naranja. Todos esperan que Ash pueda demostrar su fuerza en las Islas Naranja. Porque tal como el propio Ash pensó antes, los entrenadores de esta región de las Islas Naranja son muy amables. Y las costumbres populares también son muy sencillas, y mucha infraestructura también es muy buena, pero en última instancia, hay una razón. Todavía viene muy poca gente. Si todo el mundo viaja en verano, mucha gente opta por ir a Lola, que está más alejada. Si hablamos de algo más cercano, él elegirá la zona media, ¿cómo es la región de Sinó? Región de Calos, Región de Teselia, pase lo que pase, mucha gente volverá al lugar original. Por lo tanto, en este momento, a menudo confiamos en las Islas Naranja más cercanas. Por muy bien hechas que estén muchas cosas, incluso si es de la región de Canto. Propia familia, pero mucha gente todavía opta por viajar más lejos. Porque mucha gente piensa que los lugares más lejanos son más interesantes, finalmente conseguí unas vacaciones. Ve a algún lugar más lejano a jugar. Quizás puedas divertirte más. 19 Entonces, en esta situación, muchos funcionarios de alto nivel de las Islas Naranja se encuentran aquí ahora, también acudió la alta dirección de Orange Alliance, incluyendo a los líderes de los cuatro gimnasios que Ash desafió antes, todos vinieron también. Esperan que Ash pueda llevar a las Islas Naranja a la prosperidad. Aunque las Islas Naranja todavía son parte de una pequeña alianza bajo las dos grandes alianzas de Canto y la región de Joto, pero para ellos, quieren que las Islas Naranja sean más grandes y más fuertes. Por ahora, intentemos estar en pie de igualdad con Canto y la gran alianza en la región de Joto. Si hay una posibilidad en el futuro, puedes intentar salir de forma independiente, Por supuesto, mi familia aún debe pertenecer a mi familia, ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el hermano mayor? Hablaremos de esto más tarde. Hay muchos formadores y muchos ejecutivos de alto nivel en las Islas Naranja, sus ambiciones son grandes, pero la fuerza no es suficiente. Para ser sincero, también saben que su principal entrenador, Drake, puede ser relativamente fuerte. Pero Drake, un entrenador, es más fuerte que un Dragonite. Otros Pokémon. Digamos todos la verdad, aunque todos somos nuestra propia gente, pero todavía casi no tiene sentido. Démosle la bienvenida a todo el lado izquierdo del estadio, él es nuestro entrenador jefe de las Islas Naranja, el señor Chang. A continuación, démosle la bienvenida a Trainer, el campeón de la conferencia índigo plateau, aún más solemnemente. Ceniza de Pueblo Paleta, también es un protegido del profesor Oac, él. Párate en el lado derecho de nuestro estadio. Con alianza naranja. El discurso personal del presidente, incluso fue al lado de Ash para ayudarlo a llevarlo al estadio. Toda la conferencia, todo el público se emocionó por un momento. No todo el mundo es tonto. Todos pueden ver eso, Ash podría ser su esperanza. Señor Ash, escuché que tienes una buena relación con el profesor Uchiji y la señorita Loreley. Aunque la señorita Loreley no es originaria de nuestras Islas Naranja, pero viaja a menudo a las Islas Naranjas, sin mencionar al profesor Uchiji, nacido y criado localmente, ¿qué tal si te instalas en las Islas Naranja en el futuro? ¿Considera las Islas Naranjas su segundo hogar? Muchos espectadores entusiastas pero de buen corazón, parece que está haciendo todo lo posible. Al igual que querer dejar a Ash en las Islas Naranjas, en ese momento, sus discursos ya no podían tener en cuenta la gran cantidad de personas presentes. Pero a menudo este tipo de discurso más simple tiene más resonancia. Después de que Ash escuchó este discurso, también se tocó la nuca. Un poco avergonzado. Pero entonces Ash se sintió aliviado. Porque eso es exactamente lo que es. Y su plan también. Hay cierta superposición con las demandas más simples de la audiencia, eso sí, todo esto tendrá que esperar hasta que termine el juego. Ash todavía espera jugar contra Yonxi. Después de todo, he oído hablar de Dragonite Ash de Drake durante mucho tiempo. Gracias a todos, primero terminemos el juego. Después de terminar el juego, solo tengo unas breves palabras que decirles. Compartir, contar una historia. En ese momento, Ash también estaba saludando a la audiencia que lo rodeaba. Y los amigos de Ash, Misty, Serena, Sabrina, Loreley, el profesor Uchiji, etcétera, después de escuchar lo que dijo Ash, de repente sentí que mi corazón dio un vuelco, todos adivinaban lo que Ash iba a decir pronto. Gary. Ejem, antes de que comience la pelea, hablemos de lo que Ash va a decir ahora mismo. Se trata del crecimiento ascendente de las Islas Naranja y la Alianza Naranja, actualizando cosas, todavía quiero anunciar oficialmente a mi novia. ¿O qué hacer? Creo que debería ser lo primero. Como siempre, Gary también está en la primera línea de la acusación, Gary está entrenando ahora, por otro lado, parece realmente interesante. No importa lo feliz que esté con mi entrenamiento habitual, no importa lo activo que seas en tu entrenamiento habitual, junto con la actual capacitación in situ, el progreso ha sido enorme. Pero están mucho menos felices que viendo la pantalla de luz azul. Ahora Gary se ha sentido suyo. Mentalidad. Mi estado de ánimo fue completamente atraído por la cortina de luz azul. Porque vi el crecimiento de Ash desde el principio, ahora que Ash ha crecido paso a paso, para comenzar a implementar su plan, y después de elegir las Islas Naranjas, un lugar tan bueno, Gary siente que todo esto es maravilloso. Erika. Ups, anunciado oficialmente o no, solo ten esto en cuenta, aunque también estoy muy entusiasmado con Ligia, también quiero hacer un anuncio oficial o algo así, pero el viaje de trainer lo es, después de todo. Todavía me concentro en viajar y conocer gente nueva constantemente. En cuanto al anuncio oficial, podemos tomarnos nuestro tiempo. No tengo prisa. Aunque Erika en este momento dijo esto en la sala de transmisión en vivo de doble comparación, lo dijo muy abiertamente, dicho muy simplemente, eso es muy cierto. Directo, pero en realidad, él en este momento en el gimnasio Celadón, me he encerrado en mi pequeña habitación, porque ahora la cara de Erika está roja. Ligia. ¿Cuál es el anuncio oficial? Probablemente debería hablar de, las futuras actualizaciones de Orange Alliance, ¿verdad? Es posible hacer que toda la alianza naranja sea similar a la fundación Madre Ether. Se convierte en el mismo concepto, es posible registrar una empresa, será el conjunto. Las Islas Naranjas se unieron en unidad, utilizar la investigación científica para aumentar la fuerza de las Islas Naranjas. Está despejado, Ligia tampoco lo entendió del todo. No lo entendí muy bien, sus pensamientos ahora son muy simples, ella sintió que toda la energía de Ash, todo debería centrarse en mejorar su fuerza y mejorar la fuerza de toda la región de la que es responsable. Aunque Ash aún no se ha apoderado de las Islas Naranja, pero ahora todo el mundo lo ha visto vagamente. Las Islas Naranjas son definitivamente una de las mejores oportunidades, si tomamos canto de inmediato, o empezar por el líder del gimnasio, uno es un poco grande, uno es un poco pequeño. Entonces, si se tomaran todas las Islas Naranja, utilizando las Islas Naranja como trampolín, la espada apunta al mundo entero, entonces no hay duda de que lo es. Ligie, este es el mejor método que se me ocurre hasta ahora. No mires a Ligie ahí, que suele ser suave y linda. Pero conoce todo tipo de libros desde que era niño. También tenemos muy claras estas direcciones generales. Y en este momento cada grano de amor también está en armonía. Mamá Lusamine juntos, en este momento, se encuentran dentro de la sede de Aeter Paradise, de hecho, es del propio Lusamine, mirándolo desde la gran oficina. Después de que Lusamine vio este mensaje de su hija, también lamenté que mi hija realmente haya crecido. Lusamine. Pequeña Ligie, realmente he crecido, ya sé mucho. Por un largo tiempo, yo solo creé a Ligie y a tu hermano Gladion. De hecho, no es fácil, esta serie de acciones de Ash en la cortina de luz azul también me dio esperanza. De hecho, la felicidad es algo por lo que trabajas duro. Yo también tengo que trabajar duro. Lusamine, de hecho, gracias a tu perseverancia en el camino, cultivo a lo largo del camino. Y la lucha en el camino, aunque hubo muchos altibajos en el proceso, pero Lusamine persistió sola, en ese momento, cuando miró a Ash en la pantalla de luz azul y parecía querer considerar el Estadio Púmelo como su propio lugar de prosperidad de dragones, Lusamine también está totalmente de acuerdo, porque un entrenador no solo debe ser fuerte, en el futuro si puedo rodearme de amigos. También podéis volveros más fuertes juntos, y permitir que la gente de nuestra región viva una buena vida, este también es un requisito de orden superior para el éxito. El entrenador conquista Pokémon poderosos por sí mismo. Expande tu propia fuerza, mis amigos viajan felices conmigo, dales una fuerte sensación de seguridad. Los residentes de los alrededores tienen la garantía de vivir y trabajar en paz y satisfacción. Mejora continuamente tu propio nivel según el orden normal, eso está muy bien. Lo más importante para todos en las Islas Naranja es el tercer punto. Para garantizar que puedas vivir y trabajar en paz y satisfacción, para garantizar el orden normal, si sube más, se trata de garantizar un excelente orden, buenas fuentes económicas y flujo de pasajeros. Porque, al fin y al cabo, la base de todo esto está determinada por el dinero, el bienestar de la región es en realidad igual a la prosperidad económica de la región. Del mundo de Pokémon. De hecho, hay muchos beneficios diferentes, pero todos estos beneficios dependen de empresas enormes y diversas. varias sociedades, y apoyado por varios grupos, entonces, si Ash puede integrar con éxito las Islas Naranja, y si nos centramos en las Islas Naranja, eso es realmente bueno. Y en realidad es mucho más que solo Luzamine y Lidia en este momento. Y algunos otros entrenadores están pensando en la próxima batalla de Ash en la luz azul. Y esta serie de discursos que quizás se pronuncien pronto, ¿O cuál es el contenido específico de la historia? Hay muchos más. Local en Kanto, local en la región de Joto, además de los entrenadores locales en las Islas Naranja, el más importante al que esperan es a Lance. Como uno de los mejores entrenadores de toda la región de Kanto, Lance y como persona con un fuerte sentido de la justicia, un entrenador que se preocupa mucho por su región, después de ver las acciones de Ash, estaba aún más emocionado, porque, de hecho, Trainer teme que no haya sucesores. Mientras haya sucesores, mientras haya esperanza, es todo maravilloso. Lance. Ash, sigue con el buen trabajo, nuestro Ash aquí también puede aprender de ello. Porque si partimos directamente del líder del gimnasio, de hecho, es posible que sea demasiado lento, y el progreso también puede verse frenado, pero si partimos de las Islas Naranjas de una vez por todas, en realidad es muy bueno. Porque en la región de las Islas Naranja, muchos de sus contenidos y enlaces son completamente consistentes. Esta región es como la introducción en la cortina de luz azul que vimos, además de algunas de las condiciones actuales de las Islas Naranjas en nuestra realidad, podemos verlo. Definitivamente, de hecho, es muy en línea con el desarrollo de una región emergente, semejante evolución está en consonancia con una región que está a punto de despegar. No hay duda, Lance también es muy hábil en la construcción de la región. Preguntó qué proceso debe seguir cada región para desarrollarse. Sin duda fue muy claro. Y Lance es 10 por cada región, ¿qué tipo de transformación necesitará hacer antes de poder despegar de nuevo? O de un dragón escondido a un dragón real, todo lo es. Puede observarse que, debido a que Lance ha estado viajando por la región de Kanto y Joto durante tanto tiempo, entrenamiento de la conducta, también arrestan a criminales en todo el mundo, se puede decir que su conocimiento es muy amplio, está muy de acuerdo con el plan que Ash podría llevar a cabo en la Cortina de Luz Azul. Aunque nadie sabe si este plan actual es lo que todo el mundo intuía sobre las Islas Naranja. Y sobre el plan de poner las Islas Naranja bajo el gobierno de Ash, pero todos esperan que sea ese plan, y en realidad hay algunos puntos difíciles en esto, se trata de si la alta dirección de las Islas Naranja está dispuesta a delegar poder. ¿Estás dispuesto a cooperar? Para esto, de hecho, todo el mundo piensa que no es un gran problema. Porque ya es muy obvio. El nivel más alto de toda la alianza. El señor Damaranch siente un gran respeto por Ash, sin mencionar que las Islas Naranja esperan poder liderar su propia región 277 con Ash para despegar. Quintia. Es realmente genial, no sé si Ash y yo en la pantalla de Luz Azul somos amigos. Si agregas amigos, espero que Ash pueda hablar conmigo más. Principalmente porque quiero luchar contra Ash. Por supuesto, si lo miras de esta manera, la región de Sino tampoco está muy lejos, debería llegar pronto. No hay mucho que decir, una pelea ha comenzado dentro de la Cortina de Luz Azul. Y es muy rápido. Con el último discurso de la señorita Quintia, todos también miraron la Cortina de Luz Azul con concentración. Porque la batalla ya ha comenzado, ¿y qué pasa con toda la batalla? Las primeras cinco batallas terminaron demasiado rápido. Dentro de la Cortina de Luz Azul. El Ectabuch está incapacitado para luchar, Ash ganó este partido, el puntaje total es 5-0, luego viene la ronda final. Con el anuncio del árbitro, y en medio de los vítores y admiraciones de todo el público de las Islas Naranja, Ash ya, a la velocidad del rayo, seleccionó directamente a los cinco mejores Pokémon de drag que comodito. Onix, Gengar, Venusaur y Tundershot derrotaron directamente a los Pokémon que usaron. Básicamente, todos son Pokémon con el mismo atributo. También le dio a Ash una comprensión muy profunda de los ejemplos de Yonchi. Al mismo tiempo, también hizo que Ash sintiera curiosidad. Este, BJFG, el entrenador más poderoso de las Islas Naranja, el último Pokémon Dragonite Trump Card, es el tipo de entrenador aplastante. Si no fuera tan aplastantemente poderoso, según el nivel actual de natación, Ash sintió que todavía necesitaba un entrenamiento constante. Ceniza, eres realmente poderoso. La decisión es tuya, Dragonita. En ese momento, Traque no pudo evitar elogiar nuevamente. Ash luego convocó a su Dragonite de su collar. De repente, Dragonita valientemente espinada, este es Naranja. Apareció el gordo y lindo Dragonite. Cuando aparece Dragonite de Draque, todos en las Islas Naranja se emocionaron de inmediato. Porque este Dragonite de Draque lo es. Esta valiente Dragonita es muy poderosa en todas las batallas. Y Draque casi nunca antes se había visto obligado a usar Dragonite. Hubo muchos entrenadores antes, incluso consiguieron el primer Pokémon de Draque. En otras palabras, ni siquiera Ditto tiene forma de luchar. Draque también espera tener un entrenador que pueda derrotarla de inmediato. Puedes obtener de ella el título de entrenadora más fuerte de las Islas Naranja. Pero desafortunadamente, hay muchos entrenadores que son incapaces de derrotar a su primer Pokémon. Esto no quiere decir que sea un Pokémon que vaya a ser derrotado en el futuro. Sin mencionar desafiar a los Pokémon restantes de Draque, esto es básicamente imposible. ¡Ay Dios mío, miren todos! Este es el señor Draque. Este es el Pokémon más poderoso de Draque Champion. Dragonite. Nunca antes todos habían visto aparecer a Dragonite. Porque muchos entrenadores ni siquiera pueden derrotar al primer Pokémon de Draque Champion. Sin mencionar algunos de los Pokémon de atrás, es simplemente inaudito. Ahora, mucho. Los entrenadores de la región de las Islas Naranja que están viendo el partido también están muy emocionados. Porque la verdad es tal como dijo este entrenador. Mucha gente. No hay forma de lidiar con los Pokémon frente a Draque. Ninguno de los Pokémon anteriores se puede resolver, como hablar de mirar al Pokémon detrás. Pero con respecto al entusiasta entrenador que acaba de llamar al señor Draque Campeón, mucha gente es discutible, porque el Campeón normal solo aparece en los juegos oficiales de la Conferencia de la Alianza. Aunque la Recopa de las Islas Naranja es efectivamente una competición oficial, también es muy popular entre todos, pero después de todo, ella no es una Conferencia de la Alianza. En juegos que no son Conferencia de Alianza, si el entrenador correspondiente es llamado Campeón, todo el mundo siente más o menos que algo anda mal. Puedes llamar a Ash Campeón, porque Ash consiguió la Conferencia Índigo Plateau de verdad. Del Campeón. Entonces, aunque Ash no es necesariamente el entrenador más poderoso de la región de Canto, pero ella es la campeona de la Conferencia Índigo Plateau, llama a la Campeona, esto es totalmente factible. Pero todos, inconscientemente, simplemente se calmaron. Porque, al fin y al cabo, los requisitos no pueden ser tan altos, y todos los nadadores pertenecen a las Islas Naranja, sí, mi familia debe estar muy entusiasmada con Ash. Pero para Drake, todos también esperan que ella pueda lograr buenos resultados, aunque ha sido aplastado directamente por 5-0, pero al menos Dragonite debería poder desempeñarse muy bien en el último juego. Ceniza, eres realmente un entrenador muy poderoso. Mi Dragonite casi nunca se había usado antes, su fuerza y su velocidad, y su fuerza es muy poderosa. También siempre espero que un entrenador pueda derrotarme. Obteniendo así el título de entrenador honorario de las Islas Naranja, incluso puede reemplazarme y convertirse en el entrenador más poderoso de las Islas Naranja. Ceniza, tú eres el que tiene más posibilidades. Así que ahora saca a tu Pokémon. Drake también está muy emocionado en este momento. Debido a que ella ya había visto la maravillosa orden de Ash muchas veces hace un momento, se puede decir que es una orden completamente abrumadora, independientemente de la elección de tácticas, 0. ¿O es la intensidad del entrenamiento Pokémon? U otro tipo de cosas, Drake incluso sintió que no podría alcanzarlo aunque le diera unas palmaditas al caballo. Así que ahora Drake. Después de sacar su Trump Card, también quiere invitar a Ash a sacar su Trump Card. O tal vez sea un Pokémon del primer nivel, porque Drake lo vio claramente, Ash es muy bueno entrenando a todos sus Pokémon. En este caso, de hecho, para distinguir el primer escalón, el segundo escalón e incluso el tercer escalón, en rigor, no es necesario. Debido a que estos Pokémon son muy poderosos, la fuerza de estos Pokémon es asombrosa. Entonces en este caso, si quieres que Drake haga el mejor ejercicio para ti, 7.